Buenas, 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 buenas a todos, buenas a todos, a Kenshi Kamui, a Ryumi, al padre de Feira, al Rentor, al Leviathanillo, a de Maki, MakiLife, a Kenshi Kamui, a de Kukitar, a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo, guapos, guapas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Por cierto, agradecer también la sub que ha tirado burrito OJ, o 0J, que ha tirado una sub con el Prime mientras estaba empezando, que no sabía cómo suscribirse. Yo digo, mira, gente, Dimaraboli, así también, así también. Gente, aprovecho que hay mucha gente de vosotros que tenéis el Twitch Prime y me decís, Feira, tengo el Prime y no sé cómo suscribirme a un canal completamente gratis para no comerme nunca un anuncio. Os paso por aquí el link, le dais a este link y si no, me decís, Feira, ¿me puedes pasar el elace mágico? Y te lo paso. Tengo el labio dormido por la anestesia, el labio de la derecha o el de la izquierda. No, no, al Rentor, no, lo he entendido muy rápido. Pero, ¿y eso? ¿Qué te has hecho? Bueno, a lo mejor te has puesto labio derecha. ¿Cómo? A lo mejor te has puesto así, como Botox, es la palabra, coño, no me sale. Como Botox, en plan, donde no pueden hacer, lo que no pueden hacer. Tío, en las dictaduras se podrán poner Botox. ¿Ves? RobTop, RobTop también ha dicho, RobTop ha dicho, mira, Feira, quiero ver el gameplay, no me quiero comer anuncios. Y ha dicho, me suscribo, así que... ¡Enorme RobTop! Muchísimas, muchísimas gracias por esa sub con Prime, RobTop123. Guapísimo, te como los huevos, te como el culo, lo que quieras. Muchísimas, muchísimas gracias. Así que, eso, ya sabéis, haced como RobTop, haced como burrito, tenéis el Prime, entráis al enlace, me lo pedís y os suscribís. Y os como los huevos. ¿De cuáles labios hablamos? Hombre, no me... Se me haría raro que Rimi me estuviera diciendo eso. Nada, solo me ha enseñado unas muelas. Ah, bueno, vale, bien, bien, bien. Entonces, tampoco... Tampoco eso. Tampoco es eso. El leporino de Kira-sensei. ¿Qué es un leporino? El leporino suena a una cosa muy random, que no sé qué cojones es. Suena a una cosa turbia, el leporino. Los de arriba ya que ha confirmado que es el de la derecha. Bueno, a lo mejor está así. Hostia, me he hecho daño en el cuello, ¿eh? Soy gilipollas. Gente, 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 aprovecho. Bueno, el stream no lo voy a grabar, lo pillaré ya luego del resubido o lo que sea. Básicamente por el hecho de que si lo grabo, yo que sé, como no he hecho nunca un gameplay, me da miedo que falle algo y tal. Pero bueno, no tendría por qué fallar. Veremos. Gente, hoy hay que jugar al One Piece Odyssey. Estrenarlo. No tengo ni puta idea de nada del juego. En plan de trama de historia. Bueno, no, perdón. Algo de la trama sé porque algo lo vimos. Pero no sé exactamente cómo se va a desarrollar ni nada. No sé nada del gameplay. No tengo ni puta idea. Samuel, ahora te explico eso. No tengo ni puta idea. Y tengo ganas de probar el juego. El juego yo ya sé que va a ser una puta basura, como os llevo diciendo desde que se anunció el tráiler. Os dije, este juego va a ser una basura. Y mal parece que no voy porque ya ha habido gente que me ha dicho, Ceyra es una mierda, tal, no sé qué. Voy tan convencido de que el juego va a ser una basura enorme. De que si me gusta, prometo que al final del directo regalo 40, no, 50 subs. 50 subs. Regalo 50 subs por mis huevos si el juego me gusta. Si el juego yo, si el juego yo digo, es un juego bueno y me gusta, regalo 50 subs. Ojo, eh. No me sirve de, en plan, que yo diga, es un juego, no, que me gusta, que yo diga, vale, es un buen juego. No te pido que sea la puta maravilla, vale, pero regalo 50 subs. Fijaros si estoy convencido de que va a ser una polla. Pero convencidísimo, convencidísimo, convencidísimo. De momento 85% en Steam, pero ya sabéis cómo son los fanboys. Ya verás, ya verás. Ceyra, hijo puta, me resubes un vídeo y lo vuelves a resubir mal. ¿Dónde te dejas a mi papá? Mira, gente, estos últimos días hay gente que me ha dicho, tío, has resubido algún vídeo, tal, no sé qué. Sí, los he resubido. ¿Por qué? Porque ya sabéis que últimamente, como están haciendo obras en mi casa, voy de puto culo para grabar y hacer directos y todo. Porque me consumen 8 horas diarias al tener que estar en casa escuchando picotazos mientras guardo a mis perros y todo. Y pues voy de putísimo culo. Y como hay vídeos que había, bueno, hay vídeos que habían funcionado un poco mal y tal, por la época de mundial los he subido. Ya han pillado más visitas de las que tenían incluso hace dos semanas. Y hay algún vídeo que he resubido, que había subido hace unos días. Pero es que, por ejemplo, el que subí ayer, era un vídeo que cuando lo subí, YouTube tuvo un problema. Y no sé qué putas pasó con las visitas y lo quité a la mañana siguiente. Porque tuvo problemas y dije, tío, no me sale de la polla trabajarme un vídeo. Para que YouTube no vaya bien y que se joda. Así que lo borré y lo volví a resubir. Quería meter a Usopp porque se me olvidó. Comentaba algo de los moobies y se me olvidó Usopp. No sé por qué cojones me salté Usopp. No sé qué cojones hice. Pues me lo salté. Y quería meterlo y tal. Pero como digo que no tengo tiempo, pues no tuve tiempo ni de grabarme. En plan, diciendo, oye, pues tal, tal. Quería arreglarlo. Dije, ya que lo voy a resubir, lo arreglo. Pero no he tenido ni tiempo de eso. Pero bueno, no me queda otra. No me queda otra. Si lo odias, que sean 100. No, no, si lo odio, nada. Vas con tan bajas expectativas que tal vez te termine gustando un poco. Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Ojalá que me guste, tío. Ojalá que me guste muchísimo. Bueno, chicos, el próximo vídeo es el de mi teoría. Sí, lo he estado editando hoy. Quería subirlo hoy. Hoy no voy a poder subirlo porque, ya te digo, he ido de puto culo porque sí. He tenido que hacer no sé qué. He tenido que hacer no sé cuánto. He tenido que ir a comprar tal. Un follón que te cagas. Y encima tenía que hacer directo hoy. Si no hubiera echado directo, a lo mejor lo subía. Y como mañana no va a haber directo en principio, pues habrá tu vídeo. Mañana en principio no va a haber directo porque tengo que salir. Pero el domingo es probable que sí que haya directo. El domingo, bueno, casi seguro. Te diría yo que hay directo. Y luego, después de jugar un rato al One Piece Odyssey, que veremos si en los próximos días sigo jugando. O sea, yo no tengo ni idea de si voy a seguir jugando. Yo empezaré a jugar, que veo que me lo paso bien. O sea, me va a sudar la polla la gente que haya, las subs que tiréis. Me da igual. Bueno, claro, alguien me regala 50 subs y me paso el juego con la lengua, si queréis. Pero, o sea, me entendéis. Que si no me lo paso bien con el juego, se va a dejar de jugar y a tomar por culo y tal. Y veremos a ver. Mi intención es pasármelo y ver a ver qué tal y tal. Y no sé si en, a lo mejor el domingo que tenga más tiempo, pues me lo puedo pasar. Pero veremos a ver. Hoy es tantear un poco el terreno, ver a ver qué tal y todo eso. Y ojalá que sea un buen juego. Ya digo, nunca he hecho un gameplay. Tengo puto miedo en plan de decir, no sé cómo lo voy a hacer. He estado, bueno, practicándonos la, o sea, porque he estado analizando. Esa es la palabra. Analizando diferentes personas que hacen gameplays, tal, que miro bastante. Y entendiendo cómo lo hacen ellos y tal para poder adaptarlo a mi estilo. Así que, bueno, veremos a ver cómo lo puedo hacer. Y, bueno, veremos a ver si el juego es una mierda o no. Ya digo, si me gusta voy a regalar 50 subs. De hecho, debería ponerlo por aquí. ¿Los análisis cómo terminó? Ah, sí, hace tiempo ya de eso. Los análisis me dijeron que todo bien, que todo estaba perfecto. No, no, no hay problema. Gracias por preocuparte, igualmente. Gracias por preocuparte. A ver, pues podría ponerlo aquí. En el título, lo pongo en el título o lo pongo en la pantalla luego, tío. Luego lo puedo poner en la pantalla. Me salió un short del juego en el que estaba Luffy volando y me desgiraba. Ese es el nivel. Me he preguntado seriamente esto. Desde que salió en la quinta marcha, ¿qué pasaría si Perona usa sus fantasmas y afecta a Luffy siendo ni que se deprimiría? Eso es justo lo que he puesto por Twitter. Y creo que no sé cuándo me lo preguntaron eso también. Me quedé un poco loco. Yo no lo tengo bien. ¿Cuándo empiezas el juego? Ahora, ahora supongo que haremos charlita de 10 minutos y todo para que vaya entrando todo el mundo. Y luego, pues podemos empezarlo. Lo he comprado hoy. No he hecho nada. O sea, solo he dado lo del brillo y tal, no sé qué. He entrado en lo que te sale el menú. Pero no he entrado directamente dentro del juego. Solo he puesto el menú. Huevo Supremo y Tainer Dimar. Muchísimas gracias por seguirme. Guapos. Y gente, recuerdo que podéis suscribiros para no comer los anuncios y todo eso. Gente, el juego me ha costado mucho dinero para la basura que va a ser. Dejen sus frames. ¿Cuándo cuesta el juego en PC? ¿Cuesta 10 euros más barato de lo que cuesta en consola? Cuesta 60. Cuesta 60. Yo lo he pillado por Eneva y me ha costado 46 o algo así. Menos mal, hombre. No te joden, me voy a comprar el de esto. Así que pilladlo por Insta... Perdón, por Eneva. Y pues aprovecháis. Aprovecháis un poco. La hostia. No, no. Es que en consola cuesta 70. Tócate la polla. Es la primera vez que estoy en tu stream. Siempre te veo mientras desayuno. Ah, coño, Davo. O sea, me ves... Bueno, claro, que me ves, entiendo, en YouTube. Claro, porque no creo... Bueno, no creo que coincidas tal. Pero bueno, coño, Davo. Muchas gracias por pasarte. Me puse al día hace unos dos meses, desde que empecé en junio, de One Piece. Pero estás al día con el manga o con el anime? Porque si estás al día con el anime, cuidado aquí. Porque aquí vamos a hablar seguramente algún detalle del manga. Y no quiero joderle la experiencia a nadie. Que va a ser muy bonita. Allá, pues, cuando decida animaros el final del juego. La pelea del Faku y el morro y nadie... No la es. Para pelea del Faku. A ver, yo sinceramente, el juego no sé cómo cojones va a ser. Pero me molaría que metieran al Faku y al morro, la verdad. Bueno, a lo mejor sale la Big Mom. Me sale de ahí. Prince of Persia sería más entretenido que One Piece Odyssey. Pero Prince of Persia es juegazo. Es juegazo eso. Yo tenía el Prince of Persia... De hecho, no sé si lo tengo. El de las arenas del tiempo. Qué juegazo. ¿Ves el anime? No, el anime me parece un poco pocho, la verdad. Me parece una basura, sinceramente. Te llegas a esperar tres días y lo pillas pirata con todos los DLC gratis. Samuel. Pero, vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? ¿Que yo puedo esperarme tres días para jugar a esta basura? No, tengo que jugarlo hoy. ¿Por qué? Porque sí. Si tú te piensas que yo voy a jugar el juego porque me hace ilusión. No, yo lo juego porque me toca. Porque tengo que hacer vídeos y tengo que hacer directos del juego este. Como el Live Action. Que el Live Action, pues... Bueno, el Live Action me lo vería por curiosidad. Pero el juego este me suda mucho la verga. Pero, oye. Vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo. Vamos a apoyar a la industria. A los que habrán hecho el juego. Creo que lo había hecho Ilka. Que son los que han hecho el remake de Pokémon, Perla y Diamante. Veremos a ver qué tal. Juego que no me llegué a acabar, tío. Y me tengo que acabar el púrpura. Creo que ayer conseguí la quinta medalla. Creo que era el pavo este que es un oficinista con una maleta o algo así. O sea, creo que era eso. Y me tengo que ir pasando la historia. Pero de momento me está pareciendo una barbaridad. Y encima, como lo juego en PC, pues va... Va, pero vamos, de locos. Va de putos locos. Yo no estoy terminando de jugar Arceus. Lopaz, ¿quieres creer que yo me pase el Arceus? Y por culpa de un colega que me cago en su puta madre, ya no me pase el juego al 100%. Porque hay el... Cuidado, spoiler. Hay el Volus este, que es malo. Y yo no lo sabía, claro. Yo dije, este a mí me huele raro, tal. Pero bueno, yo sigo jugando. Y mi colega estaba jugándome ya. Yo estaba en Discord. Y me dice, bueno, estoy haciendo el final del juego. Digo, no me digas nada, por favor. Y me dice, oh, mira este. Este es malo. Y yo, me cago en tu putísima madre. Y se me quitaron las ganas de jugar. Hijo de puta. El manga, de hecho, no he visto el anime. Bien, ¿qué haces en no ver el anime? Espérate. Tío, ¿sabéis lo que os digo siempre? De que yo me espero a que hagan guano resumido y... Y resumido y tal. Pues hoy me ha salido un vídeo en recomendados. A ver si me vuelve a salir. O lo puedo buscar. A ver si me vuelve a salir. Bueno, sí, sí, me sirve. Esto yo creo que... Mira, esto me sirve perfectamente. Pues lo que os digo siempre de que quiero ver el arco de guano resumido. En plan, cuando lo resuman a YouTube y muchos me decís que no acabáis de entender exactamente a qué me estoy refiriendo. Porque... ¿Cómo que he resumido? Pues yo me refiero a... Esto de aquí. Y fijaros, este vídeo es alguien que ha recopilado el arco de Whole Cake Island. Y ha puesto 2 horas y 22 minutos. Y ha recopilado todo el arco. No sé cómo es, la verdad. O sea, no tengo ni puta idea de... Qué tanto relleno quita y tal y no sé qué. Pero tengo ganas de que hagan esto con guano. Sean 10 horas, sean 15, sean las que sean. Pero me parecería súper interesante si lo hacen así. Porque así me apetece verme el anime. Porque meterán los detalles más importantes. Me quitarán todo el relleno. Y como he visto el manga, pues no me voy a perder ningún... Le metí una leche al teclado. No me he perdido nada. O sea, que... Cuidado. Verlo en One Piece, pero todo seguido, básicamente. Creo que no. Creo que esto está mejor hecho. O sea, One Piece a mí me parece una basura, tío. Porque cortan momentos haciéndolo manga. O sea, a ver si me explico. One Piece lo que hace es transformar el anime en escenas tan cortas que parezca el manga. Y esto es resumirlo. Que está bien hecho, ¿sabes? Yo siempre me quejo de One Piece. A mí me parece una mierda. Porque he visto algún trozo y digo... Joder, macho. Es que esto es la primera vez que se ve a alguien en One Piece. Le da una experiencia totalmente distinta, tío. Totalmente distinta. ¿Sabéis que ha habido una tortuga que ha salvado a su especie de la extinción? Porque era muy activa sexualmente. Me ha hecho mucha gracia. Creo que era sitio donde explicarlo. Creo que lo vi, pero esto hace tiempo, ¿verdad? No es de hoy o ayer. Escogí el manga porque quería ponerme el día rápido. El manga es brutal. Y el manga color, si no lo habéis leído. Y os apetece... Si os apetece releeros, One Piece, miradlo en color. Porque no tiene sentido lo bonito. Es muy bonito, tío. Es que es... Me parece una cosa súper bonita el manga color. No sé por qué exactamente, pero es brutal. ¿Qué tal verías que Toy dejara de animar durante un tiempo para no meter tanto relleno en los capítulos? Ojalá. Es que es lo que tendría que hacer. Tanto de... Es que semanal será. Bueno, pues lo hacen semanal porque quieren, tío. Es que... A mí me hace gracia la gente que dice eso. Digo, hijos de puta. Como si estuvieran poniéndole una pistola en la cabeza, Toy. Que es entendible porque quieren sacar más dinero. Pero yo qué sé. Prince of Persia Warrior Withim es una pasada. A pesar de los años que han pasado, me entretiene mucho ver los gameplays. Y me trae mucha nostalgia. Mis hermanos lo jugaban y yo los guiaba por el mapa. Y a pesar de todo, me lo pasaban grande. Yo ese no lo he visto. O sea, sí que yo vi el Prince of Persia. Sé que había alguno más, pero no lo llegué a jugar, la verdad. Porque yo el Prince of Persia ya lo jugué muy de... O sea, bastante más mayor, digamos. Porque ya me pude pillar la Play 2. Me costó nada. 30, 40 euros o algo así. Yo me he visto One Piece y me ha gustado mucho. Empecé por el normal, pero tenía tanto relleno que me acababa aburriendo. Pero mira, por ejemplo, Juan Online. Hay un detalle que siempre explico lo mismo. En la transformación de la cuarta marcha de Luffy. Ves que en el anime normal tarda un poco en transformarse. Quiero decir, se transforma. Ves cómo se estira. Ves cómo se le crece el brazo. Cómo se le enseña el texto de aquí. Y tarda, a lo mejor, un minuto y medio en transformarse. Pues en One Piece hace como pum, 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 pum. Y ya está transformado. Y se pierde la magia de... Oh, en plan, esa tensión de ver cómo se transforma. ¿Me entiendes? A mí me jode eso. No me puedo quedar que tengo mucho curro y dolor de cabeza. Solo vengo a saber si has visto algo del juego. Y tienes algo de hype o clickbait. Y el clickbait del título es real. Mira. El juego, yo llevo diciendo desde el tráiler que va a ser una mierda. Estuve buscando información del juego. Lo estuve haciendo también en directo. Y vi que era una putísima basura. O sea, pero que era malísimo. Y sé de... O sea, sé como la base de la historia. Algo de que se van a una isla y hay unas piedras raras. Y como que hacen viajes en el tiempo raros. Bueno, y en el tráiler vi a corazón. Y no sé qué pollas. Y bueno, ya flipaba. El corazón vivo. No sé, no sé. Eso sí que yo no lo entendí muy bien. Pero bueno, tal. Ya como yo pueda usar a Queen o salga a Queen a viva. No lo sé. No tengo ni idea. ¿Tienes PS5? Por el culo te la incó. No, lo voy a jugar en PC. La verdad. Y de hecho, si tenéis PC para jugarlo y Play. Os recomiendo en PC. Porque en PC, si lo pilláis por Eneva. Os va a salir a 40 euros. Y en Play os cuesta 70. O sea, que 46. Eres el mejor de One Piece. Barrio, si tú eres el mejor... Chateador es la palabra. Que eres el mejor. Barrio, guapo. Pinta mal, la verdad. Es que va a ser una basura. De hecho, es que si es bueno... O sea, si me parece buen juego. Voy a regalar 50 subs, tío. Lo tendría que poner en el título o en la pantalla o algo, tío. Lo tendría que poner en la pantalla o el título o algo, tío. Este día se va a poner violento, me parece a mí que sí. Prefiero inventir mi dinero en cosas más importantes. Si a alguno le gusta, que luego tal. Que luego se lo compre. Que luego se lo compre. A ver, dadme un segundo. Voy a poner... Barrios, gracias por seguirme. Voy a poner también por aquí. Si me gusta, regalo 50 subs. ¡Hala! Dicho queda. Estoy tan convencido de que va a ser una puta basofía. Que si me gusta, regalo 50 subs. Lo pongo... ¿Aquí molestará? No, no creo, ¿no? Lo pongo... No creo yo que moleste. No creo yo. Bueno, veremos si no lo moveré. Buenas avenidas, que te vaya bien. El juego seguro que más tipos como tú. Eh, Fire. Un beso enorme y que te vaya... Que te vaya de puta madre, tío. Que te vaya de puta madre y que te mejores, coño. Que lo ponga en el título, vale. Si me gusta, regalo 50 subs. ¡Hala! ¡Hala! Ya está actualizado. Lo he puesto ahí. Eh... Gente, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a jugar o qué? ¿Os apetece que empecemos a jugar? ¿O podemos hacer como Barrios y suscribirnos con el Prime? ¡Barrios! ¡Guapo! Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por esa sub. Ya sabes que no te comes anuncios y yo te como a ti el culo o los huevos. Lo que quieras. Lo que te apetezca, Barrios. Muchísimas, muchísimas gracias. Y... Te paso por aquí. Bueno, paso en general un link por aquí. Si alguien dice, tengo el Prime, te puedes suscribir, tal. Ponlo debajo de las redes. ¿Queréis que lo ponga aquí abajo? Lo de... Es que claro, lo pongo aquí porque, claro, tú te vas a fijar en el gameplay. Que no... A ver, por cierto, espero que se vea bien el gameplay aquí, la verdad. Espero que sí, eh. Espero que sí. De momento, dame un segundo. Voy a poner esta de esta. Y vamos a ir abriendo el juego, ¿vale? Vamos a ir abriendo el juego y me vais a ir diciendo volumen, tal, no sé qué. La música... Bueno, la música la podré quitar, yo creo. La música la podré quitar. La música la podré quitar. Ya voy a seguir aforzando reacción por primeras para ahorrarse las subs y jugándolo fuera de cámaras. No, no, no. Ya te digo yo a ti que no. Ya te digo yo a ti que... Ya te digo yo a ti que no. O sea, entre que no me gusta, nada forza reacción, porque es que no, tal, y que el juego ya sé que va a ser una mierda. De hecho, voy a intentar no enfadarme, porque yo a veces me puedo poner un poco intenso con los juegos. Esperemos que no, la verdad, esperemos que no. Y lo malo es que, claro, esto... ¿Cómo lo hago? Porque voy a tener el OBS aquí. Si alguien me sigue y no le saludo, pido disculpas, pero es que no lo voy a ver, la verdad, porque lo voy a tenerlo tapado. ¡Hostia! ¿Qué empieza? ¿Lo escucháis? ¿Se oye bien? Esto no lo he visto, o sea, he visto que salía, pero me lo he asaltado rápido. ¿Dónde tengo el mando? Ahí, ¿dónde está el mando? ¿Te imaginas que no tengo mando? ¿Dónde está mi mando? ¿Dónde cojones he echado el mando, bro? ¿Mando? ¡Mierda, a ver! ¡Mierda! Bueno, eh... ¡Mirad, vamos a pasar! ¿Dónde cojones está el mando, bro? ¿Qué echas yo con el mando? Mira, lo tenía entupado y lo he quitado antes, bro. ¡Mierda, a ver! ¡Mierda, a ver! ¡Mierda, a ver! Roronozoro. Pone asco de hierro. Se ve bien entonces Sí, ¿no? Hielo Vale, esto es la intro, ¿no? O sea, que sí y tal ¡Es Quina! ¡Es Quina, chavales! ¡Es Quina está! Ese pavo, no sé por qué me ha suena un montón Anika Por la puta Pero por la cara Pero por la cara Ojalá sea Anika Tuve todo el spoiler Por donde empieza el juego El juego está Jinbe Creo que Jinbe no estaba Como personaje jugable Creo, vamos Creo, vamos Creo que no estaba Goku Super Saiyan Super Saiyan Blue 3 Vamos a ver ¡Pulsa un botón! Pues, ¿te imaginas pulso el botón de apagar? Claro, si yo le doy al botón de en medio Que me pone el menú de la Xbox A ver Vamos a ver Que va bien, ¿no? Pulsa un botón Oye No me jodas Oye Me pillara el mando, ¿verdad? Podré jugarlo con Oye, ¿por qué no va esto? Ah, ahora No sé por qué cojones no iba La verdad Ahí está Iniciar una nueva aventura Sí Vamos a iniciar una nueva aventura Si está muy alto el volumen de mi voz O de eso me decís Wafford Wafford Es de la Xbox Pero no es de la Xbox Y tiene cable Una serie de vínculos Para crear recuerdos Ponía Es que claro No me puedo Desviar de nada Wafford Aliento divino Pero si la isla es tan importante Y vosotros Bueno, vosotros no Exacto Claro Vosotros mismos Deberíamos enviarlo ¿A quién vais a enviar? A Quina ¿A quién enviarán? Enviarán a Quina Atención a los diversos iconos Los iconos que aparecen Bueno, da igual Si no me da tiempo a leerlo La verdad Oye, espero que vaya bien El gameplay y todo ¡Ay, un lorito! ¡Qué cosita más mona! Pero es un loro normal No es un loro de esos De polla Que hacían Hacían Y se ponían ahí Para señalar Los sitios ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué le habéis hecho? ¿El Sani? Verás tú, Frankie Cuando vea al barco ¡Verás tú, Frankie! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? Hombre, el sombrero No empezarás cargándote El sombrero, ¿verdad? ¿Este está como deforme O soy yo, tú? ¡Ojo, Quina! Oye, ahora es muy grande El sombrero Ahora es enorme, tú ¡Oye! ¡Hija puta! ¿Y esta quién? ¿Quién se cree, tú? Llevamos dos segundos Del juego Y ya le están quitando esto ¡Hola, Robin! ¡Quita tú, coño! Se lee bien Se lee bien, leís bien los subtítulos He perdido el sombrero Pero Luffy no lleva una cuerda normalmente No, no, no ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Esto qué cojones? Se lee bien, vale, perfecto ¿Qué diablos le pasa a esta isla? ¡Hostias! Hielo que brilla por dentro Por la cara Pues listo, por tocarlo El rayo se ha congelado Son como rayos En dildos del cielo Yo veo bien a Robin, ya sí, ya lo sé Nami no está aquí Zoro y Brook, bueno, Zoro y Brook no me preocupan De verdad, se han pasado las tetas de Robin, tío Se han pasado mucho, se han pasado un poco mucho A ver, esto me lo saltaría normalmente Pero en plan, pues suda la polla Porque me voy a ir enterando Pero bueno Y ahora no están los... Ahora empezamos, ¿no? Vamos a ver Uy ¿Y esto qué son? Mira, que parece un Pokémon Isla Misteriosa Ay, pero el Sunny Oye, pero me están diciendo que... Bueno, Luffy no Porque tiene usuario Pero oye, entre Frank y estos Podían mover el barco y sacarlo de ahí Ay, mira los caracoles Qué guapos A ver, los animales están bien Esto me lo voy saltando total Están gritando el nombre y tal Me recuerda a Pokémon en el juego A ver Bueno, esto se ve mejor que el Pokémon La verdad, eh No te voy a mentir Mover Control de cámara Carrera automática Tengo el joystick de la derecha Que me va un poco... Un poco Water 7 La verdad Esto me lo salto No me lo voy a leer Si total Va a ser lo típico Moverme ¿Y por qué? Ah, vale Que esto es para desplegarlo ¿Y pegar? ¿Cómo pego? Haki de observación ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Y cómo veo el futuro? Modo apuntado Correr Carrera automática Ah, mira Vale, vale Vale, vale, vale Entiendo Cere, ese juego es solo para PC No estaba para Play 5 y Xbox también Y... Switch creo que no Me recuerda un poco a Kingdom Hearts Ahora veremos Tenemos que encontrar piezas para el Sunny Hombre, primero saca el barco de allí ¡Qué hijo de puta! Franky se ha unido al grupo Hombre Raro, ¿no? El Haki de observación un poco copia de la vista del águila del Assassin Parece un poco... En el de Witcher no había algo parecido No lo espere por aquí ¿Queréis probar en otra parte, Luffy? Hombre, claro Franky, hijo de puta A ver, ¿esto qué es? Podemos usar este barco Es una barca antigua La madera también está potirida Así que por desgracia no podemos usarla Ah, vale, vale, vale Y saltar Vale, sí puede saltar El mar ¿Qué pasa? El mar ¿Dónde está mi sombrero? Oye, pero... Pero vamos a ver ¿Para qué me pones aquí un icono? ¿De darle a la A? Que no... Que no sirve de nada Porque allí te dicen Oh, la barca, tal Esto sí... Algo es, ¿no? ¿Qué es esta roca cuadrada? ¿Una caja? Bueno, no importa Hombre, esto no importa Esto parece un símbolo Tío, ¿de aquí podré sacar yo símbolos? En plan... Para el manga No creo, ¿verdad? No creo A ver, ¿cómo coño...? A ver, correr... Con este... Como el FIFA Bueno, ok Coño Mi sombrero no está en el agua Oye, pero no voy a dejar de darle tú Que tengo que reclutar Solo a personajes Por ahora no sirve Luego servirá Me imagino, ¿no? Eso en el trailer creo que salió Que sí Que te vas a unir Vale De momento... A ver, entiendo que es para los controles Pero... Es que me voy a ir aquí Esto tampoco va a servir para nada ¿Verdad? No hay ningún pez Tengo hambre Aquí tampoco va a ser nada Esa roca abultada El relámpago incide ahí Esto va a ser algo Algo voy a tener que hacer aquí yo Algo voy a tener que hacer aquí en algún momento Por la roca esta de aquí Oye, y a los pájaros esto no puedo enchufarlos una patada o algo ¿Cómo buscas Robin, eh? Te veo... Te veo con ganas, ¿eh, Robin? Parece que no acabaron aquí Espero que no los hayan hecho picadillos Robin con la suya Si aparece en él me excitaría bastante No es nubes de tormenta pero ha caído un rayo Es un fenómeno extraño ¿Qué podría significar? No me quiero hacer pajas con que es en él De verdad, las tetas... Se han pasado mucho con las tetas, tío Son muy exageradas, tío Son muy exageradas, tú ¿Luffy sabe el significado de la palabra incide? No, de hecho, seguramente no Nada, a ver si se muere Ahora lo pruebo, ahora lo pruebo Vuelo en el aroma de Nami por aquí Hostia, qué turbio, ¿no? Uh, que me gusta como se ve la cicatriz, eh Tío, es que el juego me gusta como se ve Visualmente me gustaba ya los trailers Me estás diciendo que... Nami se ha visto arrastrada por la corriente hacia dentro de la cueva Un poco duro, un poco extraño, ¿no? A ver si me puedo tirar el mar Ay, no, 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 no empecemos con esto No, no, no empecemos No empecemos ¡Déjame morirme! ¡Quiero acabar One Piece! ¡Déjame morirme! Tío, qué toque me da ver a Luffy sin nada, tío En plan, sin sombrero Bueno, pues nada, vamos para allá Y no puedo engancharme a los Spiderman o algo A ver, ahora me imagino que me hará un tutorial de saltar De correr por alguna zona, de tal Me imagino, ¿verdad? Uso del minimapa Si no sabes qué hacer El Zoro tendrá minimapa ¿Puedo cambiar de personaje? ¿Cómo se cambia? Mira la cueva esta Esto es torrelobones Efectivamente No puedo ni entrar ¡Que Luffy no se muere si entra aquí, eh! ¡Hijo de puta! ¿Qué es esto? Brilla Ja, ja, me gusta ¡Eh, qué chulada! ¡Qué grabado más elaborado! Hombre, me sudaría la polla Yo voy a por Nami, también te digo, ¿no? Los puntos de guardado registrarán tu protones O tal, tal, tal Vale, perfecto Punto de guardado Lo tenemos Entonces yo me acerco allí Pero, bueno, no sé si tengo que acercarme o guardar Pero... De igual, de igual Sin el sombrero parece que va desnudo ¿A qué sitio? Es como raro, ¿no? Jardín de King Kong Jardín de King Kong Habrá un mono gigante Y podré usar a Luffy en cuarta marcha Con el King Kong Gun Para enchufarme con ese Y esta joyita del gaming Será una basura, seguro ¡Oh! Esto sale en Skype Esas figuras salen en Skype Son las que yo os dije Que era de la raza de Kuma Ahora la iré a mirar bien ¡Ay, mira, se lo he hecho! Hostia, tío Soy yo literalmente Después de ir al McDonald's ¡Nami tiene problemas! ¡Hombre, Nami! ¡Defiéndate, hija de puta! Que sí, que es un mono Pero, hostia A ver Que eres del... Que eres la cama de Luffy ¡Salva a Nami de la bestia! Vale Ah, la bella y la bestia No, vale Referencia O Goda lo hice nuevo Una pregunta Alguien que haya visto Todo el juego Conviene que me explore zonas Rollo que me meta aquí En este hueco Como, yo que sé Que yo, por ejemplo Cuando juego a Pokémon Que juego mucho Es la típica De que hay una ruta de mierda Por aquí Y va Si hay una Pokéball Pues aquí hay objetos En plan cosas escondidas Por el mapa Que me puedo desviar un poco De la ruta principal No podemos ir por aquí Tenemos que dar un rodeo Pero esto sirve de ayuda Esto sirve por si eres bobo Y yo qué sé Donkey Kong también ¿Dónde dejaste Usopp? Me vais a empezar a decir Lo de Usopp ¿Verdad? Aún no Ah, bueno Pero luego sí No me refiero Y ahora aquí Usa LT Y para Bueno, para apuntar Y cohete de goma Tal, tal Ah, bien Mira, vale Rollo Spiderman Vale, el principio lineal Esto me lo trato Como un tutorial Molaría que pudiera Partir los troncos Pero En plan que yo saltara O sea, en vez de saltar Me tira un puñetazo Y ya está Esto A los pies del árbol Hay dos cosas Están cubiertos de musgo Behind musgo Eh, a jugar Por los alrededores No vienen de aquí Han venido rodando Espero que no haya Deslizamientos de tierra Bueno, esto tampoco O no podría ir para allá No, es que tampoco Esto es para que me entere De la historia un poco Pero tampoco Muy importante Lo mismo Pues estos puntos Me los voy a saltar O sea, tengo que ir Hasta allí Vale, bien Mira los kumas estos Falsos Recógelo con B Vale, vale Bien Estos son objetos Entiendo, ¿vale? Sí, sí, sí Son objetos Vale, perfecto Manzana de energía Cebolla ogro Pimienta azul Castaña venenosa Ah, bueno Eso para usó A lo mejor Estas en Skype Salen Son iguales Son las mismas Es una vieja reliquia Pero tiene algo extraño ¿Qué tiene de extraño? Se parece a una reliquia Que viene a la tierra superior Pero tiene características Diferentes Vale, bien La isla del cielo Vale, bien No iba mal No iba mal Haya Pertenece al mar azul Estoy confundido ¿Qué insinúas? Que había gente involucrada Tanto con Haya Como con la isla del cielo El puto mosquito de mierda Vale, pues sí Y puedo escalar Vale, guay A ver, a ver Parece un mundo abierto Pero está demasiado limitado Tiene toda la pinta Bro, son haters de Twitter Tú Son fans de Naruto Tú Esto me lo salto Ojo, empezamos combate Líder de gimnasio A por los fans de Naruto Chavales Sobre los comandos Ataca Oye Ataca Ataca Las zonas Se deshagan Y tengo que elegir A cuál le enchufo De un golpe Atacar Oye, pero no puedo elegir El ataque Ah, no Solo tienen un tipo de ataque Bueno, a lo mejor Luego me dan más Como en suma de PT Mira como en el Inazuma Sí, sí El matado este ¿Qué va a hacer? Ah, pues Frank y Luffy Tienen bastante más fuerza De la que tienen Frank O sea De la que tienen Usoppi Me he explicado como lo gente Estos serán los de King Kong Tira ametralladora Pero se puede Dinero 1800 O sea Que les hemos pegado Unos monos pequeños Y les hemos robado Encima Empieza bien el juego O sea Les hemos pegado Una paliza Un 4 monos Y les hemos robado Somos literalmente Tú De Yo que sé Somos literalmente MDR Hemos visto 4 niños pequeños Les hemos pegado La paliza Y les hemos robado Oye ¿Esto? ¿Este sitio no se parece Como mucho a ¡Pues sal, mono de mierda! No, no No empecemos así No empecemos a No empecemos a Que me salgan No quiero que me salgan Cada 2x3 Ah, vale Uso de habilidades Habilidad A ver Ah Estos son los puntos De técnica El otro es ataque básico Y aquí puedo elegir Lo que les quiero enchufar Pues galleta, galleta Metrayeta ¡Gazoringo! ¿Y este hará? Ah, no Pues me pensaba Que iba a hacer menos daño Pero a más enemigos Los combates estos Es muy Pokémon Sí, por eso yo creo Que me puede gustar Pero claro Pokémon tiene un sistema Mucho más avanzado Cierra, la he robado 4 veces Gráficamente está chulo Pero hay que ver Cómo es la progresión En la partida Repejo por turnos Si están todas las habilidades De Luffy Me jode porque Tío, a mí Los combates por turnos Están guay en Pokémon Pero en One Piece Tú puedes hacer Combates bien ¿Sabes? Manzana de energía Voy andando Y tendría que ir corriendo Así ¿Cómo era para correr automático? Así, ¿no? Un naufragio Esta cara La parte de delante No se parece a la de Shanks A un barco Le pasó lo mismo Tal, tal, tal Hay algo en el barco Interesante La cara, ¿no? La cara se parece a lo de Shanks Ahí hay algo Mira, ahí podremos Ahí podremos ir Podemos ir ahora No, tenemos que avanzar Un poco más Ay, unos pingüinos Verás Que me tengo que pegar Bueno, pues voy por aquí A ver si me deja Aquí no está Nami, ¿no? O me he ido por el Por aquí no Sí, pero no me hagas volver Para atrás No me hagas volver Para atrás, ¿eh? Y Nami por aquí No me hagas volver Ah Eso no quiere ir a explorar Me suda la polla Nami Ay, Robin, de verdad Eres muy pesada Robin Robin Robin, de verdad Soy el capitán Déjame hacer lo que quieras Quiero ir allí Hay cofres Habrá cosas Ay, la madre que me parió La madre que me parió Que sí Me tengo que pegar con los pingus Estos pingüinos Yo creo que ya sé quiénes son Estos pingüinos son Cuando en el Mario 64 Tú tenías Al pingüino ese de mierda Y lo tirabas para abajo Estos son los padres Dice que tiene hambre No parece hostil Bueno, pues no me pegues Verás A ver qué hace el listo Parece que tiene hambre Ah, que te van a comer, ¿no? Lo han electrocutado Han electrocutado, entonces El bicho que tira los rayos Es este Usopp se ha paralizado ¿Esto qué es? Esto es muy Pokémon O sea, ahora se moverá Más lento, ¿no? Y a lo mejor se paraliza algún turno Libera la zona de Usoba Antes de que el ataque Ha aumentado el ataque O sea, han subido el ataque Vale Pues Sobre las escenas dramáticas Las escenas dramáticas Se activan en determinadas condiciones En este tipo de escenas El ataque de los enemigos O el daño que en fin Que pueden aumentar ¿Vale? Vale, entiendo Cuando no llegan enemigos en tu zona Podrás atacar a un enemigo En otra zona diferente Para cambiar de lugar Vale Pues te voy a usar habilidad Y te voy a usar ¿Qué uso? ¿Qué uso? ¿Qué uso? A ver Aquí pone si es Ataque de unidad cerca Largo Largo Tengo que usar largo ¿No? En plan tengo que golpear largo Débil Ah, bueno Y este hace daño a varios enemigos Pues este tendría que usar Tendría que usar este ¿No? Vale La animación muy bien Bien La animación muy bien Oye, pero Pero vamos a ver Pero vamos a ver Si yo acabo de usar No acabo de usar yo Un ataque en largo Contra los mataos estos Porque se ha cargado el bicho ese No entiendo No lo he entendido A un amigo le da error con el mando No había ningún problema ¿No? Ah, no, no Yo enchufo el mando y ya está La verdad Si el suyo es mando de Xbox y tal Prueba Dile que lo actualice Por si acaso El mío es mando Fake Pero pone Alcance de ataque Unidad cerca Sí, pero yo quiero hacer El de lejos Ah, segunda marcha Tengo segunda marcha, ¿vale? Pero yo quiero hacer El de largo Este es largo Golpea a los enemigos Con su pierna Mejora con segunda marcha Este Tío, me equivoco Y le doy a todo el rato A la B Pensando que es la A No sé por qué Confirmamos Ah, vale Porque no he elegido bien El objetivo, creo Ahora A la verga Te lo tanquea Susop, ¿eh? Verás Vale Venga, Chopper Zona cerca Restablece Todos los PS Ah, vale Pues tendré que restablecer Todos los PS De Usop Vale, vale Este es como support ¿No? ¿Vale? O sea, este te Te recuperas un poquito Vale, guay, guay, guay Probaremos la actualización Ahí te he visto Gracias Vale, vale Tú me quedas a ver qué tal De nada No puedo moverme Pero, o sea Le curo, pero no le curo nada Bueno, pues nada Seguimos aquí Hacemos la Premier H esta Le reventamos la cabeza Y para afuera los De mierda Bueno, de momento Es muy tutorial Es que gráficamente No me disfruta Gráficamente está bien Creo que no tiene que ir a más Un juego de anime Creo que está bastante bien Se ve bien Pero Bueno El estilo de combate No sé si me acaba de gustar Veremos la dificultad La Si le ponen algún tipo de De tipos O algo así Por así Pero no está mal No está mal No está mal No está mal de todo No está mal No está mal Lo que pasa es que Veo Veis Veo muchos monos de mierda Mira, monos ahí Monos al fondo Ahí hay otro Si tengo que estar todo el rato así No sé si me gusta Parece que no nos van a atacar Es que no los entiendo Es raro Bueno Voy para allá A ver aquí Que no haya otro Igualito a Dragon Quest Ese no lo he jugado Vamos a escalar esto Vale Lo escalamos Si es muy tutorialesco De momento Entonces lo primero Me ha dado la sensación De que el agua se bajaba Digo A ver Tengo que pulsar Pero Ah, que no puedo saltar Yo pensaba que podría saltar Para llegar antes Que ya voy No, mira Bien De momento Manzana de energía Una familia de leones marinos Había leído Había leído mal Pone De verdad son leones marinos Me parece que no salen de huevos Y había leído Me parece que no me sale de los huevos Que cojones Los padres han traído sus huevos Sus huevos Tal, tal, tal Bueno, que se lo van a comer Vale, perfecto A por Nami Muy lineal de momento Pero este es el inicio A ver El inicio tampoco Ya le tienes manía No, pero Me voy a esperar Me voy a esperar Pero bueno De momento Ay, mira un lagarto Bueno, mira El lagarto se mueve Vale Esos son detallitos De gilipolleces Que me gustan Por ejemplo Vale Por aquí no puedo Es que Bueno, a ver No me ataquéis Monos de mierda Es que el combate No me acaba de gustar Tío Aquí no puedo hacer nada Te prometo Que tengo mal sabor Mira el gorila ahí Oye, pero si el gorila No está haciendo nada Déjalo Pobrecito No está haciendo nada Pobrecito No está haciendo nada Pobrecito No está haciendo nada Pobrecito El mono se parece mucho a Donkey Kong. Pues sí. Oye, mira, este es Shiny, tú. Este es Shiny. ¿Se pueden capturar o algo? Oye, este... Fuera de coñas. Este no te... Oye, fuera de coñas. Este es de otro color. ¿Esto sale así o qué cojones? ¿Sale así o en plan no es normal? Efectividad de los tipos. ¿Cómo qué tipo? Los ataques normales son de tipo poder, rapidez o técnica. Cada uno es más eficaz en según qué situaciones influyen en el daño que infliges. La efectividad se muestra en el icono del enemigo. Puedes comprobar la eficacia a través del icono del enemigo en la parte izquierda de la pantalla. Vale. ¡Pulsa ahí para cambiar! Ah, el miembro de la tripulación, tal. Vale. Me está pidiendo que cambie a Robin, entiendo, ¿no? Cambiar tripulación de batalla. ¿No? Y que cambia a Robin. ¿Por qué no se puede cambiar? No, no estoy entendiendo. Cambia. Coño. Cambiar. Cambiar a Robin. Hay que confirmar. No se puede cambiar con este miembro. Pues no lo he entendido, la verdad. Bueno, yo ataco y ahí... Ataco normal y a la verga. Vale, no se muere. Hay detrás de los colores también, ¿vale? Bien, bien, bien. Atacamos normal. Luffy se los solea. Con Luffy es tontería usar movimientos porque lo único que hace es que te baja puntos de técnica. Y encima está mamadísimo. Con Robin, que está en un dos contra uno, sí que tendría que usar una habilidad. Bueno, mira, aquí pone tácticas. A ver, tácticas. Aquí puedo... A lo mejor cambiar por Sanji o algo. No, que no entiendo todo por qué me pone tácticas. Con un soft. Bueno, no lo entiendo. Da igual. Le damos aquí habilidad. Cerca. Este, por ejemplo. Y que se revienta estos dos. Bien, reventados. Y creo que los alejan. Ah, no, mira, los aleja. Bien, bien. Supo, supo, supo. Me gusta. Me gusta. Y con Usopp. Usopp tendría que tener prioridad en larga distancia. Entiendo. Atacamos normal. A ver qué daño hace. Buen daño, buen daño. Está bien. Creo que te deja cambiar por otros que no sean esos cuatro que ya salen. Ah, coño. O sea... Vale, entiendo, entiendo, entiendo. ¿No lo tendrías que cambiar con Chopper o Frankie? Es que no entiendo. O sea, tú estás diciendo... Vale, vale, ya entiendo. Yo había entendido cómo cambiarlos de posición. Tengo que cambiarlo de otra manera. Te está molando. Es el tutorial de momento. Si es todo el rato peleando contra bichos de mierda, de estos, espero que no. Me va a ser muy difícil que me guste, la verdad. A ver, vamos a... Bueno, con Luffy no voy a cambiar. Me sudo a la joya. Con Luffy no voy a cambiar. Atacamos normal. Atacamos a este, que no lo quitamos de encima. Fuera. Pero vale, vale, vale. Con Sanji. Mira, vale. Sanji, pero vamos a cambiar. Cambiar a tripulación. Vale. O sea, por ejemplo, este por Frankie, por decirte algo, ¿no? Este por este. Vale. Veo más cosas ya. Ya mejor, la verdad. A larga distancia. A ver qué ataque tengo a larga distancia. Uno que no cueste muchos PTs. Este mismo, a ver qué tal. Ah, no. Me he equivocado. Menos mal que me he equivocado de botón. Porque casi elijo el ataque que no veo. A ver, este es el cup de vent. Ay, ay, ay. Un ataque de estos no se lo pulmina. Y Luffy a puñetazo limpio, sí. Solo se me traba a mí el directo de vez en cuando. ¿Se os traba el directo, chavales? No debería, vamos. A la mierda. No debería, vamos. No. Vale, vale, vale. Samu, si a alguno no le va a venir el directo, que le baje un poco la calidad. Si lo hubiese en 1080, vale un 720 o 480 y os tendría que ir de Luffy. No, no, no. Vale, perfecto. Nivel 41. ¿Nivel 41? Esto es algo que ya no me gusta. Yo cuando empiezo un juego... Oye, cuando ellos hablan ellos, ahora se me oye bien. Ahora se me oye bien. Porque es que lo suego muy alto yo. No sé si tengo que bajar un poco. Sí. Si se os traba el directo un poquitín, bajando un poco a la calidad de YouTube. O a lo mejor Twitch, yo no lo sé. De momento a mí me parece que va bien. Unga, 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 unga. Ay, Zoro, Zoro, Zoro. Ah, no, no, Zoro. Ah, claro, claro, claro que va a ser, Zoro. Claro, claro, chicos. Claro, chicos. Zoro. Zoro. Oh, Luffy. Oh, Luffy. Y Luke. Es verdad, Zoro ha encontrado a los Moogies. Tú, qué random. Qué random, ¿no? Ay, qué bien he hecho la expresión de la cara. Muy bien, muy bien. ¿Cómo ves el juego? Mejor que los Pirate Warriors y el Seeker. El Seeker no lo he jugado. Mejor que los Pirate Warriors. Es que los Pirate Warriors eran pochos. Eran una puta basura. Era un juego hacer por hacer. Veremos a ver qué tal esto. Salva a Nami de la bestia. Pero si está Zoro. Vamos a ver. Espera para lo de los niveles, luego cambia. Vale, guay. Pero qué pobre, no está haciendo nada. ¿Qué ha hecho el Gorilla? Pobre Gorilla, tú. No me quiero imaginar cuando te llegue la hora de manejar a Zoro. Te vas a perder mucho. De verdad, se han pasado con las de Rafa. Con las de Nami también, pero bueno, estaban disimuladas. ¿Cura Nami en 25? Ah, Nami está herida. Vale, pues tenemos que curarla, ¿no? Objetos. Pero si tenemos a Chopper, ¿no? Chopper la cura sin objetos. Pero bueno, si quieres que usas objetos, usas objetos. Vale. Usamos objetos. Manzana de energía intensa. Vale, curamos. No se puede usar, pues la intensa. Y con Nami, ¿verdad? Y le tiras ahí una manzana y se recupera. Tío, parece muy de móvil, pero el juego, ¿eh? De primera. Sí que eres pésimo. Es que no lo he probado, la verdad. Cuando sea el turno de tu tripulación, selecciona quien actuará primero, ¿vale? Vale, pues voy a atacar con Luffy primero. Y vamos a enchufarle el ataque más poderoso que tenemos. Mueve las piernas. Lo pone en segunda marcha durante cinco turnos. Esto que aumentará todo, ¿no? Pues vamos a jugar un poco y voy a activarle la segunda marcha primero. ¡Ya secando! Hasta cuando está mojado. Tortazo cruel. Espérate que los bichos de mierda van a usar técnicas. Pero qué mala intro. Es un poco lento, la verdad. No he entendido nada de lo que ha puesto. Me sube la polla. Atacamos, chavales. Habilidad. A ver qué habilidad vamos a usar. Tiempo de rayos. Vale, a ver. Atacamos a todos. A ver. Tanto, polvo. Tanto. Bueno, Nami lleva una chetada, tú. Nami lleva una chetada. ¿Le he pegado a Robin? Luffy se lo tanquea con la verga. Que sí, que sí, gorila. Volvemos a atacar. A ver, este. Solo estoy atacando ahora para ver los ataques. Para ver los ataques. A ver, vamos a... Dos flúr. ¿Ese de ataque es cuando te agarra los huevos o...? No estoy jugando, pero... Y ahora Sanji. Vamos a ver con Sanji. Vamos a enchufar este. Me jode un poco. Que estén los ataques en español. Y las voces estén... O sea, todo esté en japonés. Y los ataques me salgan en el menú. En español, tío. Me raya un poco. Como va la bala, pues prefiero que ponga... Como, como... El ataque que sea, ¿sabes? Pero bueno, ahora que estamos en segunda marcha. Tenemos el ataque mejorado. Yo creo que... Yo creo que nos tanqueamos de una de este... A este pavo. Ah, pues no, la verdad. Pues ni... Pero vamos, ni de... Ni por asombro. Ahora. Vamos a hacer un par de... Te está molando el juego. Es el tutorial extra. De momento... De momento... Es que no sé. Si son combates así contra bosses y tal... Veremos a ver qué tal. Pero si son los mataos estos que parecen... Yo qué sé. Niños pequeños. Un poco extraño, la verdad. Un poquito extraño. A ver. Le voy a enchufar un ataque chetao. Este mismo. Ay, 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 ay. Bueno, lo he paralizado. Vale, bien. Otra vez. Pero no es como muy fácil que haya un boss... Y tú tengas a cuatro personajes. No es como muy fácil. Porque si tuvieras a uno... Y tuvieras que ir rotando... Pues sería interesante. O sea, que... Lo he quemado. Lo he paralizado. Bro, este está muerto ya. Maltrato animal, tú. Verás, Pac-Man. Ya no suple parálisis. Por bocas. Por bocas. Venga, por bocas. Listo. Otra vez. Bájate la, Luffy. Venga. Casi, 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 casi. Yo por lo que he visto... De momento no me convence. Creo que hubiese sido... Hacer todo un estilo Z Kakarot. Es que con One Piece, tío... Los juegos... Joder. Como saben que van a vender... Ni se los trabajan, tío. A mí que sea por turnos... No me gusta mucho... Si es así de fácil. Porque... Lo siento muy fácil... Con cuatro personajes, tío. Los antebrazos del mono... O los melones de Nami. Los antebrazos del mono. Siempre. Siempre. Podría cambiar de personaje... A lo mejor, ¿no? A ver, ¿esto qué hace? Te aumenta la defensa. Y te aumenta algo más. Vale, vale. Otro de estos. Y ahora sí está fuera. Bien. Fuera. El estilo turno solo queda bien con Pokémon. I'm sorry. Lo mismo he dicho. O sea, si fuera con Pokémon... Vale. Si tuviera algo rollo de tipos... Algo así. Si fuera más complicado... Mira, te lo puedo llegar a comprar. Pero de momento no me parece... La gran cosa. Veremos a ver qué tal la historia y todo. Luego, que hayan puesto las tetas... Bueno, las de Nami no tanto, pero las de Robin, que son... Muy exageradas, tú. Se pelean ahí, ¿vale? La función de velocidad de batalla ha sido desbloqueada. ¿Qué es la función de velocidad de batalla? ¿Y dónde está? Menudo montón de basura. Basura tú muerto, chocos. Es toda suya, hombre. No. ¿De quién va a ser? ¿Qué pasa, Frankie? El tamaño de la dureza es perfecto para arreglar el barco. ¡Qué casualidad, Frankie! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Frankie se llevó los materiales y tal y tal y tal. Se ha ido a arreglar el Zuni. De verdad, las tetas de Robin se han pasado una puta barbaridad. Muy raya. ¿Qué tiene de malo? Que son muy grandes, tío. Que se han rayado un montón. Solo por ponerla porque jaja tetas las han hecho muy exageradas. O sea, están deformes, tío, las tetas de Robin. Queda mal. O sea, creo que todo está bien hecho. Todo en los personajes está bien hecho. Pero las tetas de Robin se han rayado mucho. Se han rayado mucho. ¿Has jugado algún Final Fantasy? No, la verdad. Nunca. Sé que saga es. Sé que es muy conocida. Dicen que es muy buena, pero no la he jugado. ¿Dónde está la Brook? ¿Brook tiene instalación alguna tontería súper absurda tú, súper graciosa? A ver. ¿Qué es lo que se ha hecho? A ver. ¿Qué es lo que se ha hecho? A ver. ¿Qué es lo que se ha hecho, Brook? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? El alma se me ha separado del cuerpo. ¿Deberían ponerme a pecho a Zoro, por ejemplo? ¿Alguien quiere melones? Pregúntale a Ron. Vale, Brook tiene el cuerpo desperdigado A juzgar por la marea hay bastante profundidad No podemos llegar hasta el fondo hasta que reparemos el Shani y el Shark Sumerch 3 Hostias O sea que hay que buscar los huesos de Brook por el mar Oye, ¿y tú, cuina falsa? Es cuina, es cuina, chavales, es cuina No son piratas, ¿verdad? No, hay un barco gigante de pirata ahí y tal Esta niña es invadida O sea, no sé quién eres y eres invadida Comenzaron su aventura por la isla misteriosa Todo comenzó el día anterior El día anterior Navegaba tranquilamente hacia la isla misteriosa Esto es lo de la intro ¿Ves? Se dice que ser barba, tener pelo negro y ser fan de Final Fantasy es español Es genérico Pues yo no tengo ni barba, ni me la dejaría, ni soy fan de Final Fantasy Soy una basura Soy una basura Como este juego Vamos a ver qué tal Esto es lo de la intro, ¿no? Esto no se puede saltar Tira el barco para arriba Esto lo he visto ¿Qué es esto? Esto sí que no me he fijado Eso es una puta nave espacial ¿Qué es eso, bro? Claro, es que aquí está usando al Timón Frankie porque no está Jinbe Vale, ahora sí, comenzamos el juego Comenzamos el One Piece Odyssey Vamos a ver qué tal Brook Roushop Robin La intro esta guapa, ¿vale? Esto está muy bien Esto está muy bien Muy bien Me imagino que él no tendrá la quinta marcha porque no está Jinbe Llegamos aquí ¿Está Kuina mirándonos? ¿Quién es ese? Ese es Nika Ese señor es Nika Nika y Kuina son, ¿vale? Nika y Kuina Nika y Kuina Vamos a ver Por favor, que el juego sea decente, tío No te digo ni que me guste Pero que sea decente Ese hombre llegó a la isla Ya casi es la hora Debe darse prisa Tienen a Niko Robi Han enviado a alguien Es verdad Esto lo hemos visto antes Tienen a alguien Que han enviado Un Lunarian sin alas No, hombre No empezamos No empezamos a hacer teorías Me acabo de acordar, Luffy Vi a una chica con tu sombrero Ah, bueno Porque ya no estaba con ellos Justo en la playa No sé dónde se fue Voy a ir a buscarla Hombre, Luffy debería poder usar el haki Del conquistador O sea, de observación y buscarla Encuentra el sombrero de paja Nika caribeño Y Kuina caribeña Están ahí de vacaciones A ver Y la caja está de mierda ¿Puedo hacer algo o no? Se le ha sudado una mierda O sea, le doy a la caja Y se van aquí Se le ha pelado una puta barbaridad ¿Pero qué es esto, hijos de puta? Yo, a ver la caja Al juego Avanza, Zeira Vale, sí Voy a cortarla Ahora no podrá cortarla Ah, no, menos mal Vale, vamos a por ello La verdad yo me esperaba un juego donde pusieses ir más libremente Me extrañó mucho que el sistema de combate sea por turnos En un juego de One Piece Aunque puede ser interesante Lo peor es que cuando salió el primer tráiler Lo dije Dije, nos van a querer vender que es un juego de mundo abierto Y no lo va a ser Porque no, no, no quieren hacer un mundo abierto aún No quieren Y es que, pero me lo veía muy claro Eso Yo el juego ya te digo No me lo hubiera comprado Si no es porque estoy haciendo el gameplay Vale, aquí Curamos y guardamos Vale, seleccionamos Sí Guardamos aquí Vale, perfecto Y aquí, al mar No se puede ir al mar Me miedo Esto, aquí Es que estos sitios Estos sitios no conviene ni mirar los juegos No se puede hacer nada Podría recibir Recibir una maldición Pues no, no se puede hacer nada Aquí habrá algo Combate o algo O escena Es que me gusta como se ve el juego, tío Está bien Estas torres Alberga un gran tesoro Oye, Brook Podríamos usarlo No será una excusa De los pavos estos Para no animar a Brook ¿Qué es eso? Levanta la mano Profe, ¿puedo ir al lavabo? Venga, a ver Esperadote Y con lo de moda Que están en un mundo abierto Claro Es que No sería mala idea Un mundo abierto Pero es que no quieren La verdad Es normal Es normal Creo que A ellos les renta más Hacer juegos de mierda Hostia ¿Esto qué es? Hostia Lleva una lanza Cuidado, Nika Esto parece peligroso Tío, ¿sabéis a qué me recuerda? Me recuerda a un bicho de código Lyoko ¿Sabéis el...? ¿Cómo se llamaba? El... El... El coloso ¿Sabéis el coloso? El que llevaba las espadas en el brazo Que era gigante, gigante Me recuerda a un coloso A ver Veremos esto por turnos De momento vamos a empezar Con un Giel Secando Subimos el... El ataque creo Vamos A ver qué ataque se hace esto Hostia, cuidado, eh Cuidado Cuidado, eh Vamos a tener que ir fuertes, eh Resiste, mierda Lo resiste O sea, no es Claro, tendría que... Aquí se supone Que tendría que cambiar de personaje A... Otro A, por ejemplo, este Por ejemplo, Usopp Por ejemplo ¿Va? ¿Por qué? ¿El de qué tipo es? ¿Cómo ve su tipo, tío? ¿Va? ¿Va? Claro, aquí A ver qué ataque está más grande Este A ver qué tal ¿Resiste? ¿También lo resiste? No, este no, ¿no? O sea, ¿por qué resiste los dos? Si no son los mismos Claro, aquí tendría que usar a Zoro A lo mejor, ¿verdad? Es tipo cortante Bueno, de momento vamos a... Vamos a usar a Usopp A ver qué tal Mejor personaje de Kodigo Lio con William De lo... A mí William me molaba mucho Le he hecho algún daño Le he hecho algo de daño A la mierda esta A ver Lo primero que vamos a hacer es cambiar a Nami Cambiamos a Nami Y echamos a Zoro A ver, cambio Venga, Zoro Zoro, reviéntate al matado este Por favor A ver 2800 de daño Si va a ser el que más daño hace Y este no tiene nada a subirse, ¿verdad? No, no, no 2800 Este Vamos a ver, Zoro Vale, bien Muy bien, Zoro Muy bien, Zoro Vale, Robin Este para un enemigo está bien 80 Flore Ryumi fue manejado para el Chaco Para mí fue Jeremy a pesar de que no peleaba Vale, vale, vale Lo estamos dando bien Lo que pasa es que me aguanta justo los golpes a estos Vale, pero este bicho Es curioso, eh El diseño Muy curioso Ahora que hemos enchufado este Le vamos a enchufar también con esto Y yo creo que algo de daño lo haremos Aunque lo resista Bien, 1000 de daño Es que el hijo de puta hace mucho daño con ataques normales Atacamos normal Pero, ah Si atacas normal te sube puntos de técnica Me acabo de dar cuenta Esto no lo había leído O no me lo habían dicho Le volvemos a hacer otra Cada muggy tiene un pequeño simbolo Ya se verde, naranja o rojo Y cuando intercambia el tercero Y la izquierda aparece un triángulo De que es un sorte Sí, eso lo he visto Pero no sé de qué tipo es el bicho Porque no lo veo el tipo del bicho No sé en qué parte está Sé dónde salen los míos Pero no veo el del bicho El de... Ahora sí lo veo El del puño No lo había visto Vale Pues le atacamos aquí Le enchufamos esto Y yo creo que a lo mejor se va la verga A lo mejor se va la verga Es que no toma Es que no toma, no he dicho Es que no toma Ah, se cae o no Se queda uno de vida Uno de vida, tú Mira, esto me va a pasar muchas veces Me va a pasar Más de las que me gustan Ojo Me lo envía Es que no veo ahí Marieta Bull Muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Por la raid de 184 personas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos jugando al One Piece El juego nuevo El One Piece Odyssey Saludos a todos Y cuidado Porque no sé si tiene spoilers del anime Creo que no Pero por si acaso aviso Muchísimas, muchísimas gracias Ole a tope Marieta Si te vas a pillar el juego Espérate un par de días Para mirar las reviews Que el juego no parece que sea La gran cosa Te aviso A seguirle Ahí está Muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Si os quedáis en el chat Seira os da besos Exacto, gente Exacto Os doy muchísimos, muchísimos besos Y por cierto Aprovecho Aprovecho también Para Zeira es canon Yo soy muy canon Gente, os paso por aquí Un enlace mágico Si tenéis el Prime y tal Y queréis suscribiros Para no comeros ni un anuncio Le podéis dar a ese link mágico Tengo entendido Que no hay spoilers en el juego Dios te escuche Y tenga razón La verdad Para la gente del anime Bueno, sería lo más lógico ¿No? Por parte de Sería lo más lógico Por parte de De la compañía Bueno, le hacemos un ataque normal A este señor De momento parece Que este es el inicio Y el medio tutorial Vale Nos dan dinero Que el dinero No sé para qué sirve Bueno, vi en el trailer Que se podía ir a Arabasta Y a ciertos sitios Ojo Este ¿Quién putas es? El Nika falso este Los piratas En el sombrero de paja Deben ser Ultides Como dicen los rumores Oye, oye, oye Este ¿Qué calor? Oye, a ti no te hemos ganado A ti no te hemos ganado No parece que tenga combustible Tío, a la que puedo sacar a los Bueno, en fin Red te metieron a Cierto, pero blanco Mira Cierto, cierto No, pero no creo que aquí No creo, ¿no? Esquina Esquina Estaba viva Os lo dije Esquina 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me toques Grita Grita Me va a tocar por a mí Mira, Luffy Luffy y Gagachat Tú Gagachat Me va a tocar Ya lo he tocado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Eh, eh, eh! ¡Muina! Hija de puta ¿Qué haces? Algo Algo malo ha hecho Algo malo has hecho No has hecho Bueno, no has hecho nada Bueno, no has hecho nada Ya te voy a ir ¿Qué haces? ¡Ah, ya! Otra vez no, eh Me he jugado 50 subs A que ahora va a ser Más complicado el combate En plan, va a ser Súper difícil ahora Pero vamos Es que canta una barbaridad Tú ahora habrás pasado algo Y será súper difícil Me siento débil Acabas de empezar con el juego, ¿no? Eh, sí O sea, he hecho el tutorial Bueno, lo que se supone Que era el tutorial Y ahora empieza la trama Parece ser Parece ser Empezó hace mucho al vivo Sí hace un rato Pero el juego Tampoco te has perdido mucho El tutorial y eso Aquí estamos jugando Verás tú Sí, verás tú Ahora van a ser una mierda Ahora no se habrán ni pegar Mi espada pesa mucho ¡Ah, ya, 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 ya Esto tiene historia canon No, no, no Los juegos Las pelis Y todo No son canon Lo único canon Es el manga Incluso el anime Tiene partes que no son canon Ya podemos Fuinar a Fuina caribeña No, no, esa señora es Juina y me cago en el auto No se va a hacer el golpe, tío, las caras Están muy bien hechas, gráficamente están muy bien Menos las tetas de Robin, que le han puesto unas tetas Son muy exageradas Se han rayado una barbaridad Me sobran un poco ahí, la verdad Creo que se han pasado un poco Puta si es canon, no, los personajes son canon La historia no es canon, los personajes lo son Todos, todos los que aparecen Son canon, pero no, uff ¿Qué capítulo hay de One Piece? 147, uy, ya no te queda mucho ¿No para estar al día? No sé por cuál van En el anime, creo que mil y algo Ah, ya, ya, ya ¿Qué hará? Verás tú, nos van a Nos van a meter una felpa Nos van a meter una felpa Gracias por esa Robin, tío, pues a mí Me da rabia, porque, joder O sea, como que me desentona Las tetas de Nami están bien hechas, pero las de Robin Son como Así con el pecho, como si con los pezones Quisiera sacarle el ojo a alguien y ahí No me jodas con Uta es canon No, no, Abraham, yo odio a Uta, pero Uta es canon O sea, todos los personajes de las pelis Douglas Ballet es canon, todos son canon Pero no van a aparecer en el manga Una cosa no quiere decir la otra Una cosa no quiere decir la otra ¡Ay, no tengo habilidades ahora! Verás tú, no tengo habilidades ¿Y ahora cómo le ganas? Me va a ganar, ahora sí me va a ganar Sí, 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 me gana de calle, oye Y no puedo saltarme esto, se me va a ganar Que no tengo habilidades Oye, pero, ¿se me va a ganar? 1040 y algo, sí 1030 y algo, 1030 y algo 1040 y algo Es que no estoy... O sea, yo no he sido al anime Puede ser que por ahí fuera 1046 exactamente Oye, pero sí Que ya me vas a ganar Mira, si no te estoy haciendo daño Es la típica cosa de los juegos, ¿no? ¿Qué tengo que esperar a que me gane? ¿O...? No, es que... Ah Y la música está toda española, ¿tú? Oye, ¿y este? Oye, oye, ¿de qué vas? Mica falso Si eso era una fruta me parece interesante Oye, oye, ¿y este pavo ahí a los C6 Miami con la explosión detrás? Tiene un alcance limitado ¿Esto cómo la figura es esta del LOL, no? Creo Creo, vamos Si te veo por el chat ya sé quién eres El rentor es un genio El rentor es un crack Mírate el último capítulo del anime Está bien animado Sí, pero a mí me molesta el relleno del anime En demasía, ¿sabes? Me molesta eso No es porque esté mal animado o tal El canoso ya me cayó bien Sí A mí me cae bien el señor este El nica falso ¿Le digo nica falso? Porque sí, tampoco te creas tú Sigue al hombre misterioso Esto no lo hagáis por la calle, ¿vale? En plan, no sigáis a... La voz me recuerda a Esu Puede ser Oye, y esto no se va a quemar Ah, esto no se va a quemar, quiero decir Aquí no os preocupáis por los incendios forestales ¿Qué era ese conozco de fuego? ¿El guardián de la isla? Pues vaya guardián de mierda Porque antes le hemos metido una paliza Zeira, ¿no es el anime? No, o sea, dejad de verlo En Wano Vi el rever y lo último Y lo único que he visto de Wano es El flashback de Oden Es lo único que he visto ¿Por qué? Porque el anime, pues, está bien animado Pero tiene mucho relleno Y es que me da mucha pereza Me da mucha pereza Pero me voy a esperar a que hagan el típico resumen De 10 horas o 15 horas de Wano Y recordándolo y metiéndolo todo bien Más o menos Tengo que mirar a qué hora hace ese stream Porque no lo sé Normalmente Marietamun Cuando yo acabo directo por la tarde Ya está Porque a veces lo hacemos raid y eso O sea que no sé a qué hora empieza El anime es un asco el relleno A mí eso me molesta Pero eso no me gusta Yo soy muy crítico con el anime en general El anime, no el manga Que con el manga Debería presentarme, claro Adiós 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 Es de Málaga Adiós Supongo que podéis considerarme un explorador Acabé en esta isla hace años Cuando la tormenta Con la que os habéis topado un yomi barco La misma tormenta O sea, esa No se había parado desde entonces Ya salió el capítulo del manga de One Piece No sale la semana que viene Día 20 ¿Lim? ¿Lim? Lillian Mison Ah, no Esta es Quina Vas a ser Quina Lo siento Pero tú eres imbécil Sois piratas No podéis culparme Si somos piratas Pero que tiene que ver con el cubo Vale, o sea Como los piratas son los hijos de su madre La mamá de Luffy Cada vez que aparece una mujer En el manga La gente La mamá de Luffy Lim Sin L Sin Teoría Oye, pues A ver, con la tontería Vamos a ver que ha hecho Mi poder A ver, depende del poder Cuidado, eh A las 5 Siempre, exacto Seguid a Marietamun También que hace directo A las 5 Que por el culo te la inco Es muy buena hora para iniciar directo Así que seguidla Que está viendo el anime Y le echáis ahí Ayuda para que Para que lo disfrute Porque cuando tú ves One Piece En compañía Disfrutar mucho más, la verdad Cuando tocó a alguien Cuando tocó, no Cuando tocó a alguien Puedo convertir sus habilidades En un cubo Y arrebatárselos Puedo hacerlo por mi linaje Tío, pero del juego Yo que puedo sacar De canon ¿Por qué tan hater del juego? Se ira, se le disfruta de la vida Tío, de momento A ver, es el tutorial y todo Pero claro Tú en esta escena ves Las tetas de Robin Que están exageradamente grandes Y ya es un detalle Que me sobra mucho Ya, visualmente, no Al igual que he visto Un lagarto en un árbol Que se movía Y me ha gustado Esto me sobra Por ejemplo Por cierto, Mr. Hugo Gracias por pasarte Estoy viendo que últimamente Te va bien en los directos Me gusta eso Me gusta A ver si me puedo pasar un día Coño También puedo extraer Información del cubo Para materializar gente O animales Incluso los recuerdos Del propietario del cubo Eh, cuidado con esto Ah, que no tiene akumano Me parece Bueno, a lo mejor No lo sabe ¿Y por qué lleva La jarra esta en la barra? Así es Así es Mi madre ha visto el juego Y ha dicho Vaya tetas tienes Ha sido como el clip este De Pereira De no tiene sentido Las tetas que tiene esta señora ¿No? Pues literalmente Es que las de Nami Están bien hechas En plan Las de Nami son grandes Pero son sus tetas Quizás por debajo Me sobran un poco Porque creo que en el manga Las lleva por encima En plan Pero bueno Ya es entrar en detalles De tetas Que no toco Pero es que con Robin Se han rayado un poco Hostias tío Estoy jugando al Danric Y con tus pisadas Me habías engañado En el juego Me atacó Como una especie De troll grande Saludos Teiragot Cabeza huevo Jesús siempre Que entras Pones eso Puede que no compartamos La misma sangre Pero es como una hija Para mi En el nuevo mundo No debería pillar Por sorpresa Pero esta isla Tiene un montón De propiedades especiales Muchas zonas Que no siguen La lógica del mundo exterior Porque no practicáis En una juega Relativamente segura O sea Que tengo que buscar Cubos ¿No? Adiós parece Yamato Pero versión chico Pero este señor Lleva tatuajes En el brazo Es un explorador Tendrá ¿Dónde puede explorarse? Un explorador de Ohara Modaría Cambia la categoría Hugo, tío Tienes toda la razón No la he cambiado hasta ahora Pero Porque soy un imbécil Hugo, tío Me pueden banear En plan Ahora ya no me van a banear Porque la cambiaré Pero me refiero Si me pillan y tal Te pueden meter un baneo No me sale Tío, me está cargando La categoría Coño One piece Odyssey ¿Por qué no me No voy a dejar cambiarla Desde aquí? Si no voy al menú Este de Twitch Dame un segundo Por un rato no Pero fíjate en eso Hombre, es que claro Llevo desde todo el directo Que no tal Editar información de la stream Será aquí, imagino ¿Verdad? Categoría aquí Que si no No me deja cambiarla Desde One piece Odyssey Es que como normalmente Hago solo charlando Pues total Tío, me sale cargando Y no me deja Como poner categoría O sea, escribo One piece Y sale ahí Cargando, cargando Me pasa Pero ¿Alguien me puede decir Tío, por qué sale cargando? O sea, le doy a escribir El nombre para buscar La categoría Y en vez de aparecerme Abajo las categorías Que tocan Me sale cargando No entiendo muy bien Por qué Buscar en una categoría Sí One piece Coño Ahora, coño One piece Odyssey No sé, estaría bugeado Ahora sí One piece Odyssey De categoría El tatuaje se parece A uno del anime De los 7 pecaos capitales Anime que como Para la sorpresa De absolutamente nadie No No tengo No tengo Ay Pelo de Snake Pelo de Snake Me ha respondido Que le había tocado el manga No sé si estarás por aquí Pero ha respondido Fuera del plazo Creo que ya no te lo vas a llevar Porque ya he contactado Al siguiente ganador del sorteo O sea, ayer hice los sorteos Le O sea, antes de ayer hice los sorteos Comuniqué a los nakamas Que le había tocado Y me han contestado Fuera del plazo Porque esta mañana O ayer Ya contacté a los ganadores A los reservas Digamos Qué pena, tío Ya te dije Que te daría de comer Entra Hombre, a mí Con el cuerpo este Que me llevas Y los brazos Esto me puedes dar de comer Lo que quieras Guapo Oye, porque esto no avanza Tengo que clicar encima Si está como bug Vale, pues Menos mal que ahora Ha ido bien, la verdad Al menos a mí me sale Claro, lo que no tengo Bueno, espérate Espérate un segundo Espérate un segundo Bueno, mientras no lo actualice Está bien puesta, la verdad La categoría A mí me debes el VIP Andrés, tío No sé por qué no te lo puse El otro día, eh Jura O sea, creo que te lo puse Y se lo di a otra persona No es coña Creo que se lo di a otra persona Busqué a Andrés, tal Y creo que puse mal tu nombre La verdad Eh, pa, pa, pa Categoría No me sale No me sale la categoría ¿Alguien me puede confirmar Si está bien puesta, por favor? La categoría que esté puesta En One Piece of DC A mí también me debes VIP Sí Vale, muchas gracias Muchas gracias Es que no sé por qué No me... Va un poco petado Twitch últimamente, tío No sé qué cojones le pasa A lo mejor está haciendo Cambio de los sistemas o algo Me acabo de dar cuenta Que estoy suscrita por dos meses No me lo esperaba Ah, visto, Río Mira, aquí hay gente muy buena Que regalación Eso está muy guay Vale, y ahora ¿Qué hago? Voy con él Exploro un poco Bueno, siga el hombre misterioso Voy a ir aquí Voy a ir aquí Voy a ir aquí Te puedo guardar ¿Verdad? Ya está Ahora guardamos Vale Guardamos Me puedo... Ah, por ahí no es Ay, no, tío Esto ya no me gusta, tío Fíjate, te venden Como que el mundo es abierto Pero tienes que ir para arriba Y estos puntos Sale aquí Para que le dé Y no puedo interactuar Ni hacer nada ¿Qué quieres que haga? Oye, qué alto eres Es un poco estrecha Dice A ver Podría tener al menos Autoguardado Bueno, a ver No me parece mal esto Pero bueno A ver, no pasa nada Había que probar ¿Puedo comerme toda esta carne? Dios, qué buena pinta Luffy con eso tiene Para la muela izquierda Cuando os queráis ir a la cueva Avisad os a enseñar el camino Vale Y ahora podrá moverme un poco Habla con Adio Con Adio Oye, como cojones subo Ah, que tengo Darle al ajo Para subir Sí que tiene autoguardado Bueno, pero Me refiero Tiene los puntos estos Por si quieres guardar Por ti mismo Mira, aquí podría hacer algo A ver, ¿qué hay? Sopa de bronciélago ¡No! Que luego empieza el COVID Que así empieza el COVID Así empezó el COVID Así empezó el COVID Abres un cofre Ah, un bronciélago tal Es una cama Bastante resistente Hombre, con las embestidas Que tiene que pegar el chaval este Oye, las puntas Se parecen a la lanza de Nika Yo no estoy haciendo pajas Ahí, ¿no? Con la... Con la... Con las de estas Y arriba no se puede... Ah, no Tiene una escalera ahí Como un poco extraña ¿Y aquí? ¿Qué hay? El cuadro es una imagen De la isla A ver No puedo... Ah, no hay primera persona ¿No? El reino antiguo Te imaginas Veo un puente Y una cueva Tal No puedo saltar Joder, macho Oye, no puedo tirarme Para abajo Tengo que... Ay Esto... No lo siento Muy en mundo abierto Visualmente el juego Se parece demasiado Dragon Quest XI Y es estéticamente bonito Pero con Zeira Es aún más hermoso ¿El juego tiene spoilers Del manga? Diría que no No... O sea, no está Ni Jinbe unido A los movies Me refiero No hay spoilers Ni de Wano Entiendo yo No hay spoilers Ni de Wano Me gusta la banda sonora Está bien La banda sonora Notval Me gusta ¿Y eso? No serán palets Estoy de ver palets En todos los lados Esto, a ver También hay un cañón enterrado Tío, pero de verdad Puedo hacer algo con... Solo voy a... ¡Déjame! No... Ay, 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 ay Déjame pillar eso, coño Ay, la madre Me ha parido Hola, Brook Qué amable Sadio Nos invita a su casa Aunque no nos conozca Es tan amable Que no toca los huesos Porque soy un esqueleto Claro Bueno, pues Ahora mismo Dinos cómo llegar Sí, no puedo hacer nada más Déjame ir allí Dragon Quest Eh, once A ver, espera Echoes del pasado Es muy bonito Y la forma del juego Es casi igualita La forma de correr Por turnos Hostia, cómo se parecerá Dragon Quest Ahora que Zayla lo juega Es más hermoso verlo Venga, vamos a ver Algunas de las personas Que curvascas Durante tu aventura Tal Bueno, te ayudarán Tal Espero que los NPCs De mierda No sean los monos esos Tío, porque son todo el rato Los mismos bichos Ahora puedo moverme, ¿no? Hay que ir por este camino No, pero quiero En cofre Ahí, déjame ir al cofre Voy a apuñalar a alguien Lola, acabo de venir Mi hermano Y me ha regalado el juego El timing Ole, ole Ole tu hermano Qué grande Qué grande Siento que tengas que jugar A esto Pero no se imaginan No Eh, coño Qué guay, tío Pues mira, ahora Streamealo Marietamun Streamealo mañana, tío O sea, tío Hazte el tutorial si quieres Y mañana puedes empezar A jugarlo A lo mejor te gusta Oye Por probar O sea, si haces un poco de tiempo Antes de ver el anime Por ejemplo ¿A dónde vais? No, no, que tengo que ir Por donde dice el señor este Ok, espérenme Pues voy para allá Voy para allá Es que visualmente me gusta, tío Por algún casual No sabrás el nombre De esta extraña isla Wafford Si este es explorador Algo hay, algo hay Estas torres No eran cuatro torres No estoy fumando un porro Ay, es que veis Son los mismos NPCs de antes Tío, los pingüinos y los monos No hay más variedad, tío No hay más bichos En plan, así aleatorios Visualmente está muy bien Visualmente me gusta Pero Veremos Buenas, llegué Hombre, Chris ¿Qué tal? Espero que vaya bien No te has perdido mucho Ahora es cuando empieza el juego Mar interior circular A ver A ver qué me espera Nos vuelven a atacar estos bichos De verdad Tocar a los enemigos Inicia la batalla Gana experiencias en las batallas Y sube de nivel Pokémon, literal Cuando los enemigos Vean a la tripulación Les aparecerá un icono Sobre la cabeza Y te atacarán Si te aproximas Al enemigo por detrás Y entras en contacto Con ellos Para iniciar una batalla Empezarás con primer turno Con ventaja Si te atacan a ti Ellos por detrás La ventaja será suya Y hay que ir en teoría Es porro del juego Hombre, hemos sacado Que hay un señor Que puede ser No sé qué de Nika Que hay una tía Que puede ser No sé qué de In Y que yo digo Que es Queen Estoy bebiendo Y canjeando El hidratador Si llegas a finalizar El juego Sale un vídeo Donde dice que es el One Piece Te imaginas Creo que es la única manera De que me cabe el juego Pepe Pancho Creo que sí Creo que será la única manera Oye, si voy andando Si voy así Haré menos ruido Y no me oirá No me conviene Que me oiga Eso es un pollo No, es un pingüino Oye, pero Es que las lupas No sirven para nada Sirven para yo que sé Si no ha jugado nunca O sea, si no ha visto Nunca a One Piece Cuidado que todo el juego Spoilea hasta el propio manga Te imaginas No, no Un caracol Hostias Pero si eres un caracol Tienes que ser lento No Que estoy pillando el objeto Déjame pillarlo Enemigo con oportunidad crítica El primer ataque Este Este no es la mascota De Bob Esponja El El Gari A ver No tengo técnicas Es verdad Pues nada Un puñetazo Bueno, si el caracol Es una mierda Nos lo banqueamos Un gigante Ahí al fondo Mira, un gigante Ahí en el fondo De la pantalla Ay, un sapo Eres muy débil Eres muy débil Tío, pero que los enemigos Sean así No me gusta El ataque de los Garis Me he asustado con el grito Es que me toca la polla Estoy pillando un objeto No sé qué he pillado Y me ataca el gazpacho este ¿Y ahora por dónde voy? ¿Por abajo o por arriba? No, por ahí abajo No parece que haya nada Quiero ir para allí Y por Por ahí no es De verdad Pero ¿por qué? Vamos a ver Vamos a ver, juego Vamos a ver De verdad O sea, no, no Vamos a ver, de verdad Vamos a ver Me pones un camino Para ir por aquí Y otro para ir por aquí Voy por aquí Y no me dejas Eres bobo Eres bobísimo Eres bobísimo Vamos, que tengo que ir Por donde me dices Se parece a un Digimon El caracol Es verdad Hay un Digimon De mierda Que se parecía Para derrotarlo Con tres golpes Y solo es para medir un botón Sin tener que usar tácticas Mejor que no pongan enemigos así Exacto Mundo abierto No puedes ir por ahí Es mundo abierto Pero cerrado Voy a volver Haced lo que podáis Y para esto Nos acompañas Nos saco Bueno, voy a volver No, sigues aquí Oye, pero ¿Para que nos has acompañado? Esto es complicado Eso es una cosa Que le han criticado Tiene pretensión de mundo abierto Pero es lineal Pero es que os lo dije Desde el primer trailer Es que No sé O sea, es como La gente que se esperaba Que en FilmRed Shanks hiciera Una barbaridad de cosas Obviamente que no Mira Un par de zubas Será mejor que escojas A Zoro por la forma En la que te pierdes Es que ¿Cómo me voy a perder? ¿Cómo me voy a perder En este juego? No puedo No puedo irme Por el camino equivocado Mate, mate Mate, mate A que huele Me recuerda a algo Un poco de caldo de murciera O algo Y esta señal de aquí Taxi ¿Cómo que taxi? Indicador ¿Cómo que taxi? ¿Y estos bichos de aquí? ¿Son algo? De Skype Un monstruo marino Los autores Adoraban el mar Bueno, guardamos aquí Chavales Guardamos ¿Por qué Nami Y Robinson Son tan altas? Pues es una buena pregunta La verdad Es una buena pregunta Por cierto Zire La mañana me pasó Por la mente Una Una La siguiente idea Robin es hija de Olvia Y de Aokiji Un poco porro Un poquito porro Que puede ser Pero lo que sé Mira un osceta A ver si me deja cojar todo Ole El juego de mundo abierto Roca gelatinosa No sé para qué sirven Estas cosas todavía Pero bueno En algún momento Para algo servirá Oye Las escalaciones estas No me gustan Escalaciones El manga tiene guiños A Dragon Ball Y el juego guiño A Digimon ¿Por? Ah bueno Por el juego Por el carabó Es carabó Un accesorio Un accesorio Los accesorios equipados Mejoran los atributos Vale, vale O sea Te suben ahí Digamos las cosas Vale, vale Y esto se lo puede equipar A quien quiera ¿A quién le pongo defensa? Bueno Luffy ¿No? Luffy es el Bueno, no A Zoro O no No se lo Si A Zoro A Zoro Se lo voy a poner Porque Luffy Ya he visto Que iba bastante De chetado Así que se lo pondremos A ver Oye, hay capítulo No me sale No, sale la semana que viene Esta semana No había Es una trampa No, no Al final no Allá hay algo que brilla El cubo que salió de nosotros Ahora vamos a por el cubo ¿Qué es lo que te gusta Y lo que no? Gráficamente me gusta Las voces están muy bien La historia es interesante En plan Bueno, veremos En plan Me intriga un poco Vamos a ver que sale Pero el juego es súper lineal El juego por turnos Deja bastante que desear No entiendo muy bien Hay cosas raras Por ahí en medio Es que sea demasiado lineal Me raya Pétalo desorientador Eso es como Cuando ven a Zoro O sea Si Zoro fuera un concurso Le dirían Pétalo desorientador Porque claro Él no se desorienta Gente Vuelvo ya Que tengo que poner A cargar Los audífonos Ponme con altavoz Ni que yo dije La barbaridad No me puedo tirar Para abajo No, no No hagas como que te caes Luffy No te puedes caer Mira, mira Esto no me mola Me molaría Que sí que fuera Mundo abierto En plan O por mazmorras Que no fuera tan lineal No me vendas Que se cae el puente Y no puedes volver Para atrás Que eres de goma Hijo de puta Y que saltando llegas Hay que encontrar La forma de volver Sois bobos Sanji Tienes el La mierda esta Que saltas por el aire Tío, que vuelas Es que puedes volar Cabrón Pegas saltos Y llegas hasta ahí Y Luffy Tú llegas No entiendo No entiendo A ver aquí ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Mira, otro bicho De los nuevos Mira, un vivarell Ay, 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 ay Que carita, tío Que abuelo Después de la cena Es mucho vieja Un mapache Quiere atacarnos Bueno, pues le metemos Una paliza al mapache Tú, si hay que hacer Violencia animal Pues se hace Que pesado Los malos De mierda ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿De dónde sale? A ver Cambiamos a Cambiamos a este Por Sanji Encima puedes cambiar Y sin perder turnos Eso es interesante Cuidado con el Pokémon Evoluciona el Digimon Chopper Es que es un bicho esto Vale A ti Uff Empezamos a bajar poquito ¿Eh? Ha hecho me cago en todo Ha hecho me cago en todo Recuerda que les quitaron Las habilidades Sí, pero Que, que, que No me renta Que los enemigos Sean estos matados Que sean animales de mierda Porque si me dices Es un grupo de bandidos Llevas solo un personaje Y tal Te lo compro Pero llevas a Zoro O sea, es por turnos Y con muchos a la vez No, no sé La verdad Es el primo de Chopper Es el primo de Chopper mal Es el típico primo Que tú tienes Que tú dices Este señor no es primo mío Pero lo pone en el DNI Que en el DNI No ponen nada de los primos Pero me entiendes Bueno, si son primos Yo lo sé Un Zubat Un Zubat No, unos cuantos Este es un Vivarel La madre que te parió Es que Es que ahora Como no hay habilidades Y tampoco puedo hacer Mucha cosa Es así Se juega Es gameplay de Al atacar se puede activar Retroceder Ah, vale Sí, muy Pokémon Gameplay Impresionante gameplay Mira, mira, mira Spameamosla Impresionante Maravilloso Oh Dios Que buen juego Goda One Piece Oh Dios Voy a pegarme Voy a jugar con la nariz Y los cubos estos Y la explosión Me gustaría saber De donde lo sacan Ataque Es que me baja una mierda Este juego es muy padre Ahora cuando reventemos A todos los random Nos cargaremos Al grande en nada Goda lo hizo De nuevo Orgasmo Ese Mr. Mr. Maid De Pokémon Mr. Maim Sí Un poco Mr. Maim ¿Qué es? Es que es No puedo hacer nada Solo es Ah, ah, ah No son muchos bichos Para un solo combate Sí Dani Pero es que el problema Es que son muchos bichos Pero llevas A Zoro A Sanji A Robin No me gusta Que sean de cuatro A la vez O sea Que sea alguna vez De cuatro Sí Pero me ponen Enemigos random Que se supone Que me tienen que Generar problemas Y mira el bicho este En cuatro turnos La vida que me ha quitado Y Luffy no tiene Lo de defensa Lo tiene Zoro Si lo tuviera Luffy No me habría quitado nada Yo veo que es demasiado fácil En cuanto a la vida Que tienes Y daño que haces Es que parece Al menos me molaría Que pudieras hacer Combinaciones Estratégicas O algo Tío Venga A la mierda La rata muerta De los pojones Sabéis que el otro día Vi una rata muerta Bajo de mi casa Salí de mi casa Y veo una rata Y tenía los intestinos Sacados por el culo Que estaban ahí tirados Como si fuera carne picada En plan Cuando tú compras carne picada Que están tirados Eso era sus intestinos Y un hack Me quedé un poco Acaba de decir Zoro Por ganar a unos monos De mierda Acaba de decir No me rendiré Hasta que sea el mejor Espadachín Entendido Rey de los piratas Haciendo referencia A su derrota con mi hack O sea Me estás queriendo decir Zoro Que estás poniendo La derrota tuya Con mi hack Al nivel de que yo juegue Al juego con la nariz Dándole y matando A unos monos de mierda Y a una artilla Mutante Muy bien Píntale Nivel 2 Vale Han bajado los niveles Tal Habilidades Vale Muy sencillo Todo No Isla Kilómetros Ese es de la marina Ese es de la marina Mira los colores La voz de quien es De quien son las voces No voy a leer el chat Por si alguien me ha dicho De quien son las voces Pero quiero Averiguarlo Y se va Le metes tres puñetazos A la rata gorda Y se va Se enfrenta a un Zubat Es increíble haberlo vencido Es Nika el de la marina El Nika es de la marina No tiene por qué A lo mejor tiene un Dende Mushi De algo de la marina Pero bueno Ha dicho que quitaba recuerdos A lo mejor Le tocó Y él era de la marina Y ahora dice que es un explorador No lo sé En teoría El cubo que salió volando ¿Qué hacemos con él? Nos la comemos Se la pela Luffy se la pela Luffy come él Y ya está A ver ¿Qué hace el cubo? Es un Pony ¿Y ahora qué pasa? Cohete de goma Haki de observación Goma, goma, pistola Ah mira Ya tenemos haki Y tenemos habilidades Oye Cuántas habilidades ¿No? Y Zoro Ahora se iba a dar Un par de habilidades Vale, vale Vale O sea Cada cuadro Vamos a poder Usar cosas Las paredes Y piedras Que brillen Se podrán romper Si podrás abrir Cabinas nuevos O descubrir objetos ocultos Como cofres del tesoro Vale, me gusta Haki de observación Sirve para identificar enemigos Que tengan Que otorgan más XP Vale Bien El cubo del lamento Hoy lo he visto Hellraiser Los fragmentos de cubos Son experiencia perdida Lo he entendido De momento Me Llevamos Como Una hora y algo De gameplay Y te lleva Muy de la mano Todavía Y ahora Me pretende Uy Que efecto De mierda ¿No? Que efecto Más pobre Para destruirlo En plan Ya se ha roto Un poco pobre El efecto A ver esto Kabuto Igneo Oh, Kabuto Gran Pokémon Fragmento de culo De Luffy Puedo estirarme El cubo Este En el cofre Insignia Val Del Valorant Oye Pero si voy allí Hay un mono de mierda Que no me apetece enfrentarme Aunque haya un objeto Pero tengo que ir para allá ¿No? Ah, no Lo he cogido Toma A mamar pollo A mamar polla Me vuelvo para allá No puedo ir por otro lado Por aquí, por ejemplo Ah, no ¿Y por aquí? ¿Me vas a obligar a ir allí? De verdad Ah, no Mira, mira Puedo ir abajo A hacer cosas ¿O no? ¿O no? Ay, pero Pero esto del mundo abierto Limitado, tío Me toca mucho la polla Como si fuera la Play 2 ¿En qué línea de emporas Se sitúa el juego? Sí, antes de Un poco antes de Wano Parece ser De hecho, te diría Antes de Zou Incluso No, no Tampoco O sea, que no tiene Realmente es un Porque, claro Un juego al King No estaban todos juntos En Zou tampoco y tal Oye, pues tengo que ir para allá Y no puedo evitar al bicho O algo No puedo evitarlo Tengo que enchufarme Obligatoriamente Vuelve a la entrada Ah, vale Aquí he podido Vale, vale Pues oye Bueno, no he enchufado Con el mundo Me sirve Hay más bichos ahí Pues nada Oye Oye Sube Oye Ahí está Pero no Me pilla porque me trabo Porque se va a caer Y tal Se va a caer Y se traba Me cago en vuestra puta No hay daño en área Para quitarme Lo de medio rápido Venga, fuera Es que es mucho texto Es mucho texto ¿En qué consola está disponible? Play 4 Play 5 Por el culo de la Inco Y PC Y los monos estos Siguen aquí Vale, le he dado sin querer A ver si un ataque normal Sí, yo también A ver Me los cargo al rato Píllatelo A ver Píllatelo por Instant Gaming Perdón Por Eneva En Eneva está más barato No tengo No es promoción ni nada Pero Eneva patrocíname Pero en Eneva me lo he pillado yo Está más barato Para Xbox Sí, para Xbox está creo Play 5 O sea, Play 4, Play 5 Hola, ya se ha encontrado One Piece Estoy de camino A ver si lo he encontrado De momento estamos encontrando Una basura De momento estamos encontrando Una basura A ver Que nos dan Insignios Parte de un edificio grande Fragmento Cubo de Nami Pero esto sirve para algo En plan Para recuperar recuerdos A ver aquí A ver aquí arriba Voy a llegar a esas cosas Oye, precioso Lo llevamos haciendo Todo el rato, cabrón Y ahora ¿Dónde voy? Ah, vale Ese evento ¿Cuál es esa hack room De Pokémon? Pokémon New Generation Glaze 4 Pokémon Torremolinos Aunque te chupen la sangre El tesoro merece la pena Y así Es como Estuvimos dos o tres años En pandemia Y cuidado Que no estemos otro poco más Este juego me da feels De juegos de PS2 Sí, eh La putada es que No debería Porque vale lo que vale Y estoy jugando en PC Quiero decir Es un Pokémon Es que es un Pokémon De One Piece Solo que mal hecho Muy mal hecho Podría ser un juego De móvil, tío Bueno, pues ataque en área Y nos quitamos A estos matados De medio rápido Pokémon Elbaceto Pokémon Torrelodones A la verga a todo el mundo ¡Tatsumaki! ¡Ay! Y esta aguanta Míralo, míralo Míralo como aguanta Patada esta de cordero Entonces nos regala 50 subs De momento no De momento no Vamos a ver si hay algo Ahora cuando Me saquen de Darme la mano Porque de momento Llevo dos horas Me están agarrando De la manita Como si fuera un niño pequeño Llevándome a clase así Cuando he dicho PS2 Lo digo en buen rollo He jugado mucho JBRG No, no, entiendo Lo que quieres decir Entiendo que te refieres A jugabilidad Y a mí también A mí me da muchas vibes De en el A ver si me explico O sea, me recuerda A los primeros God of War En el sentido de En el sentido de Zonas ciertamente limitadas El mundo De que te tienes que enganchar De allí Y que tienes que tal Me entiendes No en combate En combate no tiene que ver Viendo a Zeira Es un manjar Zeira, ¿cómo encuentras El juego ahora mismo? De momento De momento Muy malo La verdad De momento es muy malo De momento es muy malo Pero es que como no me No he iniciado O sea, yo no siento Que el juego Lo haya iniciado Llego tarde para lo de Gible ¿Qué va? Lo de Gible es lo último No os preocupéis Lo de Gible lo veremos Lo último O sea, llegas muy bien Pero de momento A ver ¿Qué tal Otro mono De mierda? Eisa Oisa Eisa Ese algún día Podríamos jugar En el directo A ver ¿Qué hay en el cofre? Aparte del mono de mierda Que me equivoco Todo el rato Con la A y la B Insignia de ataque 87 A ver, pero esto ¿Cómo cojones lo hago, tío? Para Para darle Los objetos Mejora de habilidad Ah, no Esto es para subir Vale, aquí puedo subir Restable No, no, no No quiero restablecer nada ¿Cómo cojones le doy? ¿Cómo cojones le doy a poner? Mierda, activo al hack Bueno, me he molestado No se desgasta ¿Será aquí? Equipamiento Aquí Insignia de ataque Joder, es que me equivoco Todo el rato Con la puta A y la B, tío Insignia de ataque Se la damos a Luffy Insignia de puntos de salud Se la vamos a dar a Insignia de puntos de salud Se la vamos a dar a Sanji, creo yo Y insignia de Val Que no sé qué es Val Val, ¿qué es? Valentía O algo así Pues se la vamos a dar a A Anami Anami No sé si te va a servir a ti Pero bueno Me suda todo Es que estas animaciones Son rarillas Manzana de energía Bueno Bueno, ni tan mal Si supiera lo que hacen Esto es como Pociones, ¿no? O algo así Creo que si quitan el uso Pero el juego sería más difícil No sé qué opinan Pero es un personaje muy OP Pues no sé qué decirte La verdad Es que ahora mismo No, no O sea, lo noto muy fácil En general De cubo de Zoro Oye, pero los cubos ¿Para qué me sirven exactamente, tío? No está bien Vale, estoy aquí Bloqueado Bueno, pues rompo la puerta Es una puta puerta No sé si Ah, puedo cambiar Entre miembros de Ahí está Sabía yo Sabía yo que mi Zoro Sabía yo que mi Zoro Papi, Gabi en el equipo de Adri Y Zeira para Móstoles ¿Móstoles para cuándo? A ver Yo iba a ir a la Kings League Diciendo la verdad Obviamente Iba a ir Pero al final dije Salía el juego de One Piece Que iba a ser una mierda Así que, pues bueno He conseguido cortarlo Pero me no te he oxidado ¡Hostias! No, 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 no Bicho de mierda Déjame tranquilo Y no te puedo hacer un ataque Y reventarte la puta cabeza No puedo atacarte fuera del área Esta, tío A ver ¿Cómo lo distraigo? ¿Cómo lo distraigo? Yo voy a pillar el objeto Quizá te dará el cofre Le baiteo, le baiteo, le baiteo Le baiteo Y ahora salimos por aquí ¡Oh! ¡No! ¡Toma, toma! ¡Cómeme la polla! ¡Cómeme la polla! ¡Cómeme la polla! ¡Tonto! ¡Cómeme la polla tú! ¡Tonto! ¡Qué bait! ¡Qué bait le he hecho! Sí ¿Cómo? Había leído una cosa Había leído que te tuvieras que apuntar Imagínate en primera persona Que tuvieras que apuntar A los ataques O alargar el brazo Estaría a lo mejor Mejor A lo mejor 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 Aquí he visto algo, tío Pero se puede ir Corre, corre, corre No te pille el matado este Y aquí baja Nos están vigilando No, no me digan Ah, que toco a subir Muy lineal Muy lineal Muy lineal este juego Muy lineal Allí abajo Allí abajo Ya está Ya está Esto es más o menos el inicio Entiendo No sabía que en las cuevas he escuchado música Te imaginas con los mp3 Ay, 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 ay Los hermanos Los hermanos Del vivarell Este falso Que use el fuego Algunos enemigos parecen iguales Pero no tienen el título de gamberro Son más fuertes Así que mira de qué tipo son Y de qué debilidades tienen Para jugar O sea, para luchar contra ellos Las habilidades de ataque Tienen afinidades de poder, rapidez y técnica Así como elementos de quemadura, congelación y descarga Cada enemigo resiste a algún tipo diferente A ver Pokémon literal Pokémon literal Vale Bien Vale, a ver Ponía que el fuego tal Pues Ah, mira Puedo aumentar la velocidad ¿Cómo es? Aumentar la velocidad Mira, sí Es verdad Es más rápido Así es más rápido A ver Va, sí Bueno El juego De la jugabilidad De momento Rara Hostia Solo que chitada Vaya chitada Vamos Robin Bájatelos Se huele de Lucio de Pokémon De Nintendo Venga Ya estás en la mierda Te voy a atacar normal De lo sobrado que voy Te voy a atacar normal Bueno, pues por bobo No te manto Ahora sí Tonto Venga Literalmente Lucio hace el Haki del Rey Y dura una hora Sí, eh En la época que estamos Y que no sean capaces De poner a los muy horas In-game Parece algo cutrillo Es raro Pero todos suben de nivel a la vez Cabrón, qué gracia tienen Además que estas ardillas Estén dentro de la cueva Es raro Eso todavía están en el bosque Vuelve a casa de Adio O de Adio A ver Para casa de Adio Para casa de Adio Está bien buena Robin La verdad ¿Sois unos pajeros? ¿Sois unos pajeros? Pero sí, está muy bueno Eh, es el de la cueva Está diciendo algo Soy Sarbei Pero me llaman Doctor Sarbei Doctor Sarbei Una copia de mi registro Registro de combate y de recuerdos Ah, vale, vale O sea, como unos diarios ¿No? Va a guardar Vale 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 El hijo de Frankie Desactiva el repartir experiencia Que va chatao Sí, eh Tío, pero como me toca la polla Que no sea un mundo abierto Oye, podré ir abajo ya Podré ir aquí abajo A ver qué cojones hay Bien ¡Shiki! Lo ha dicho Ha dicho algo de Shiki Confirmado Shiki va a aparecer En el manga de One Piece Confirmado Confirmadísimo Por aquí hay algo Chopper podría meterse Que se meta Chopper A ver qué cojones hay Con todo respeto Pero esos monos Con los ojos Tienen Tienen los ojos Como si tuvieran Un petardo en el cuerpo Oye, aquí Qué pollo También estirado Qué mono Chopper Y ahora puedo cambiar A otro personaje No tiene sentido Pero puedo cambiar Es que O sea, quiero decir ¿Qué se han pasado? Es que mira qué tetas Misteriosamente desaparece Pero se han pasado un huevo Con las tetas Se han rayado Una puta salvajada Se han rayado Vamos a jugar con Zoro Que Zoro tenga minimapa Me parece una falta de respeto También te digo Quiero un parche ya El pilar de luz Es que esto es raro, ¿no? Es raro Guardamos Guardamos, guardamos ¿De qué race? ¿Qué te ves? ¿Nada? ¿Qué pasa? No puedo No puedo No puedo ver No puedo ver Los juegos A ver qué tal se ve No puedo ver No voy a poder ver Los gráficos del juego Ahora Con lo que me ha costado Vamos A ver, Zoro Qué puro estatus Mira, mira, mira Mira, mira Qué sexy, tú O sea, mira esto Joder, puta He pagado He pagado 60 euros Para verle las tetas a Zoro Tú Mira, mira Míralo Qué papasote Por favor Oda es el que ha escrito la historia de este juego Bueno, yo no me fío una mierda Es lo que dicen Pero bueno No me fío Tal vez Zoro pierde los mapas cuando esté en Arabasta Por ejemplo Ahora mira, Zoro puede disimular No, no, también puedo mirar a Nami Si queréis Mira Pero veis Es que, bueno La cintura de Nami Es rara La cintura Las tetas de Nami Bueno, no están mal hechas Pero la cintura de Nami Tú, que parece ahí Es que El esófago, tú ¿Dónde lo tiene? A ver, Sanji Makasero Y Chopper Chopper no le veré Mira No se le ve a Chopper No se le ve Ya está Lo siempre he visto Bueno, falta a Luffy Mira a Luffy Que papasote A Luffy le falta un poco de tableta A lo mejor Un poquito La isla de Wano Es el arma ancestral Pluto ¿Cómo? Ojo Hierba cascarilla Te la meto hasta la barbilla Toma, tonto Oye, sube Una, dos Una, dos Tío, me rayo Porque le doy a la Como a saltar Franky se ha ido al baño ¿No? Es cierto ¿Y Franky? ¿Es verdad? ¿Y Franky? ¿Y Franky? Es verdad ¿Y Franky? ¿Y dónde coño está Franky? Ah, arreglando el Sunny Es verdad No me he acordado A ver ¿Y ahora qué hago el time? ¿Qué es eso de verdad? No puedo bajar No puedo ¿Pero por qué no puedo saltar? O sea, no puedo saltar Y tengo que Tengo que hacer Aquí no sé qué cojones Oye, como bajo Oye, como bajo O sea, tengo que darle A la ¿Pero por qué no me puedo tirar? Está un poco mal hecho King Soul Brook Es que Brook tampoco está Bueno, pero Brook es normal Porque Brook en el juego Ha perdido los huesos ¿Esto qué es? Has obtenido la tabla Del mar interior Esto que es para El Arceus, ¿no? Por si lo quiero poner Tipo agua La tabla del mar Tóca de la pongo ¡Yosh! Qué gracioso Pero iré a terminar Una vez Estaré pendiente Este juego es raro Remedio de ánimo Vale Si yo digo que eso Que hay ahí al fondo Es un gigante ¿Cuántos entendéis La referencia? ¿Y entendéis a qué me refiero? Sí, porque la parte Delante de su cuerpo Está mecanizada Me pregunto si su pena Estará igual ¿Cómo? ¿Qué habéis puesto? Frankie se Frankie puede cagar Sí, Frankie Claro que puede cagar Pero la mierda De alerta esto ¿Qué cojones es? Es un indicador ¿De qué? ¿De que hay monos? No puedo saltar De aquí a allí Es que esto Está muy mal hecho Tío Quiero ver Cuánta gente Va a vender este juego Como un buen juego Me interesa Me interesa saber Quién cojones Va a vender este Como un buen juego Parece un juego De móvil Sancho Panza Mi fiel amigo Muy bien Miguel de la Mancha Ahí está Don Quijote Do Flamingo ¿Y ahora era? ¿Por dónde era? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Claro que por aquí Venía con Chopper Esas mecánicas De subida de ramas Por lo menos Están raras Es que no tiene sentido Pero están al lado Puedes saltar No me jodas Y tienes que darle A la A No es que te acerques Y suba Tienes que ponerte Y darle a la A Que es raro Igual con Chopper Es raro A ver con Nami Mira como corre O sea Cada uno corre Como de una manera distinta O sea Si Zoro 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 Corre normal Lo hemos probado De Sani Zani corre raro También Chopper Es que Chopper Como lo sientes Muy ligero Mira como corre Robin Corre así Es un juego de Play 2 Con RTX Es un juego de móvil Se ve bien Pero Es un juego Que bueno A ver Ahora tenemos que ir A la casa de Adiós Hostia No no escucho Que viene el caracol de mierda Toma caracol de mierda Las lupas esas Me tocan un huevo Los cojones O sea Están allí Y como si no estuvieran Te acercas y te dice Mira hay una piedra Hay una piedra Y tú Que si Vale ya Muy bien La piedra Me la meto en el culo Así suena una bien japonés Da pena que fuerce la voz así Porque ¿Qué? Se irá el polla Es donde mira de la ampolla Te imaginas También van un poco lentos Tío Se asiento A ver si me explico Tú vas corriendo No hay nada que ver Porque es una puta isla De mierda Y vas como un poco Lento Tío Zeta gondola Eso para Venecia ¿El juego es goda o no goda? Darkrai El juego es una puta basura Darkrai El juego es Pero es muy malo Es un juego de móvil Hecho Tal O sea Menos mal Que me lo he comprado Por Eneba Y me salió más barato Menos mal Me llego a gastar 60 o 70 pavos Por esto Y me corto la polla Incluso está el mica falso Este Que si Que hay más colosos Vale Seguro que tiene Algunos de vuestros Cubos Ay vaya Que casualidad Ha salido ya Queina Si si Está queina No 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 es broma Que está queina No lo peor es que no broma Soy un humilde explorador Que vas a ser un explorador Que coño Está mirando Mira A Robin Le suda la polla Todo el mundo Le está mirando Y el pavo este Está mirando O sea Robin está mirando Un matorral Ahora no Ahora mira No Robin no se fía nada Os llevaré con un coloso O sea Que ahora tengo que enchufarme Con un coloso Oye De verdad No voy a poder usar a Brook En toda la puta historia Con la excusa De que se le han caído Los huesos al mar Estáis de coña Con la excusa Robin con recuerdos De Vietnam Si Robin pensando Tu Jaguar Di Saulo Está vivo A ver ¿Por qué odia tanto a los piratas? Adivina Nami ¿Por qué debe odiar a los piratas? Opción A Han matado a sus padres Opción D Opción B Se han cargado su familia Opción C Sus padres eran piratas Y la abandonaron Algunas de estas Hubo un loro solitario Que se llamaba bien con ella El del inicio del juego Un loro solitario Lo mataron unos piratas Bueno Ahí está Ahí está Piratas matando gente Robin se la suda Ella piensa en gatitos Hay una pequeña tumba En las playas de la isla La hizo La hizo para su loro ¿Y por qué no se van de la isla? ¿Por qué están ahí en la isla? Eso no entiendo ¿Qué onda? ¿Bruck es como el Espíritu Santo O qué pasa? Pues algo parecido ¿Tiene una pinta de NPC Al que le hablas para misiones? Muy grande ahora mismo Eso de los garitos No es canon No sale en el manga ¿Bruck es el abuelo Que dice cosas racistas En la cena? Frankie el cuñado Que está en el bar ¿Qué dice el cabrón? Pero sí A ver Ahora ya la mañana siguiente ¿No? ¿Celebrar una fiesta Hace que recuperes Todos los PS? Esto sí que es goda Esto sí que es goda No Celebres una fiesta Tal Aumenta la probabilidad De un 30% Durante 10 batallas Del golpe crítico Y tal Y no sé qué No sé cuántos La activación De efecto banquete Y el número restante De batallas Que estará activo Aparecen iconos Tal, tal Celebra una fiesta Misión Haz el movimiento De Joy Boy Celebra una fiesta ¿Cómo celebra una fiesta? ¿A quién llamo? Si estáis vosotros Solo ¿Inútiles? ¿Qué le doy aquí? Ver la enciclopedia A ver qué pone La enciclopedia Ah, esto es lo de los recuerdos Tampoco Pues aquí Imagino Cambiar de ropa A ver ¿Qué puedo cambiar de ropa? A ver si no Pero si no tengo Del Pero si no tengo ropa ¿Y cómo celebro? Aquí Le doy Sí, le doy Celebrar una fiesta Impresionante Cuñado O sea Un tu hermano O algo O sea Acaban de perder Todos sus recuerdos Y habilidades O sea Son una mierda Ahora mismo Les puedo matar En cualquier momento Y se ponen A hacer una fiesta Yo no entiendo Muy bien Habla con Adió ¿Dónde están? Adió Mira, no Flet A ver si me he dejado Cogerlo ¡Bien! Mundo abierto lineal Qué pesado No sé para qué le doy A las mierdas Esta, tío Hay una puta lupa Te acercas donde sé Y te dice Lo que es que tú estás viendo Por la cara Chopper hiperactivo Chopper Un poco fumando porro ¿Dónde está el adió? El adió Carrión Ven para acá Una, dos 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 ¿Dónde cojones está? Oye Oye ¿Eh? No entiendo A ver ¿Dónde está? ¿Pero qué haces allí? Que esta es tu casa Ahí está más Está más en tu casa Yo que tú Vamos Bueno, guardamos Por si acaso Ahí está, chicos Guardamos ¿Qué hora es? Las nueve y nueve ya Las nueve y nueve Ojo, eh Ya está Hostia, se me ha hecho tarde Se me ha hecho tarde Bueno, yo voy a seguir Si Nami existiera Tendría OnlyFans La pregunta es Fuera de coñas Fuera de coñas Sed sinceros Sed sinceros Ahora mismo que Quiero decir Nadie va a saber Que estáis diciendo esto Si Nami tuviera OnlyFans ¿Lo pagaríais, pajeros de mierda? ¿Lo pagaríais, sí o no? Yo no os voy a juzgar Yo ya os considero pajeros ¿Lo pagaríais, sí o no? Sed sinceros De verdad No sé ¿Qué hacen en esas poses, tú? Robin como si fuera ahí Un fisio-culturista, tú Sí Vale, muchas gracias No, esperaría que lo piratearan En Telegram Lo buscaría por Google Dejo de donar subs Y pago la sub de Nadie Yo esperaría que se filtraran los datos Yo intentaría ver pirata Pero sí No lo pagaría Porque no gasto dinero en eso Prefiero pagarte aquí Y ver lo que me gusta Sí me gusta, coño Gente, que por cierto Os aprovecho Ahora que me habéis hecho acordar Os aprovecho para pasaros un link Que si alguien tiene el Twitch Prime Si alguien tiene la suscripción con Prime Le puede dar allí Se suscribe gratuitamente Y no vea anuncios Además, si le dais a ese link Es posible que Vuestra cruz os hable Es un bus que de momento No han parcheado Y aprovecharé ¿Dónde vas? Espérame Adiós Adiós Espérame ¡Qué pesadilla! ¡Los moros de mierda, tú! ¡Qué pesadilla! ¿Qué es esto Brasil, tú? ¿Qué es esto Brasil? ¡Un macaco! ¡Un macaco! ¡Qué caray! ¡Un macaco! ¡Qué si! Pero, ¿qué le da más prisa? Risco cabeza de trueno Trueno el... De la FMS ¡Mira un cubo! ¿O no es un cubo? No, no es un cubo No me quiero meter en combates, tío Es que es una mierda la exploración Cuando te están persiguiendo Putos monos de mierda Putos monos de mierda No, no, no me equivoco de botón ¡Me cago en mi puta madre! ¡No me cago en mi puta! ¡Idrádate! Ryo, no caes más Que me estoy mirando Desde hace medio de oro ¡Ay, ay, ay! Es que estos combates Estos combates de verdad Me ponen La... La verga muy mal La verdad Raffi No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no Los monos estos Pero... Es que van a ir todo el rato Bonificación de EXP Bien ¡Benshinxio! Jugador de la Roma, por ejemplo Momento de darle cien veces al... Momento de darle ahí Si Zoro existiera Viviría en Barcelona Ah, ok, tío Ok, ok Lo he entendido Por favor, mono de mierda No me hagas nada Me cago en los monos Y su puta madre Me cago en Pac-Man En los zoológicos No pienso... No, no pienso No pienso... Cada vez que salga un mono en la tele No pienso decir ¡Ay, qué cosita! Te lo juro, eh Qué asco Estoy pillando a los animales Pobrecito Que no tienen culpa de nada, ¿no? Pero es que están por tú Encima No sé Solo molestan Y bueno Y la ardilla esta mutante Que ha salido de Fukushima Esta ardilla era Mascota de un niño de Fukushima Hierba desafortunada Desafortunado yo Que me he tenido que comprar Es que me da rabia Porque está hecho el mundo Pero no puedes ir por todo No existe una mecánica Que Luffy se coma a los animales Como molaría Como molaría Que te dejas la voz Zeira, voy a ser sincero Es más entretenido Y se pasa más rápido Cuando los vídeos Cuando hablas Que cuando juegas esto Claro, claro, claro Si yo lo sé Si yo lo sé Ahora se me ha ido rápido No sabía yo que jugar A un juego en directo Se me iba a pasar tan rápido Era el niño más bien El niño Tú El niño De Hiroshima Fukushima Hiroshima era otra cosa Hiroshima y Fukushima No son lo mismo Vale Voy por aquí Esto es eso Sal de roca No puedo subir aquí Vaya, ¿dónde voy? ¡Ande voy! ¡Ande voy! Sigue Adio Sí, Adio, ¿dónde está? Ese pájaro ahí ¿Hay un Zapdos? Bien Salto aquí Por arriba me tengo que enganchar Ahí está Porque Obviamente tiene muchísimo más sentido Que me tenga que enganchar A que pueda pegar un poquito Salto Vale, esto mola Escorpión rojo Ey, esto Oye A ver si viene un técnico A revisar aquí La electricidad A ver, a Lucy los rayos Se la pelan Como uno de estos rayos Le pega a Lucy Le haga daño Me voy a enfadar mucho No, no, no Me voy a enfadar En una barbaridad Guardamos Pero guardamos tranquilamente Además Además tranquilamente Muy bien Encima me equivoco Me lío con la A Con la B Y con la A Y con la B Y con la B Y con la A Y con la A Y con la B Y con la A Me quiero cortar el pito Te lo juro Me quiero cortar el pito Guarda, coño Sí Y volvemos a guardar Por si acaso A vosotros os pasa eso De que a veces guardas Dices Por si acaso Y vuelves a guardar A mí me pasa demasiado Más de lo que me gustaría admitir Me pasa demasiado Me pasa demasiado A ver Adiós ¿Qué me tienes que decir? ¿Qué mira? La entrada de las ruinas Está ahí delante Y el pájaro este Es que es un puto jato Me hará daño Bueno, espérate Yo soy de la vieja escuela Que guardaba En diez ranuras De guardar Por si acaso Vale, que sí ¿Qué barrera? Y mi boya entera Que te va a quitar Que puente a buscar Lo que sea Que a Luffy No le acepta El de esto Hostia Me he ido un momento En cuanto vuelvo Lo primero que escucho Es que quiero cortarme el pito Llevo tarde No, no Llega bien de hecho Ojo Que no le hacen nada Que es de goma No me vendas aquí como Oh, vaya Claro, es de goma chavales Goddard lo hizo de nuevo Esto efectivamente Define Goddard lo hizo de nuevo La barrera se hará cargado Porque sí Lo venden como algo épico Sí, sí Así como Oh, Dios Luffy va a morir Ahora este dirá ¿De goma? Como yo y voy El adiós este Cuidado, eh Shark sumerge Un adiós de exploración Ah, bueno ya Ruinas cabeza de trueno Los monos estos De verdad De verdad De verdad Los monitos De su puta madre Tú Y el caracol Oye, de verdad Que contraten a alguien Antiplagas aquí, eh Adiós ha unido al grupo Y puedo usarlo Sí, ¿no? Tío, me recuerda Al Genshin Impact Pero mal Mira que el Genshin Impact Lo puedo usar un poco Eh Cambiar formación Formación Tal Pero oye No puedo usar A Adiós aquí Bueno, que pena ¿Sabes la La putada Que me da la sensación De que Luffy Es el único personaje Que puede interactuar Con el terreno Voy allí a río Ahí lo pillo Porque estiro Aquí lo mismo Con Usopp No va a pasar eso ¿Me entiendes? Voy allí No me tengo que acercar Lo pillo Tal Fácil Pero con Usopp Nami Estos personajes No puedo hacer nada ¿Qué es lo que me gusta? Que pesado el murciélago De su puta madre Ahora Corre, corre Anuki Se me olvida Que tengo que correr Y aquí ¿Qué hay que hacer? Puzzle Ya sé por qué Robin Actuó así Tal vez está el corriente De que Adiós los está usando Para un propósito Porque no es normal Que de la nada te diga Que los guardianes Tienen sus cubos Sí, la verdad Será para tumbar Los guardianes Para algo Aquí hay equipamiento Extraño Dispositivos cacharrados Reando nubes de tormenta O sea O sea En la siguiente sala En la siguiente sala Va a haber un mono Vamos seguro No he ido ¿Vale? En la siguiente sala Va a haber un mono Guarden ¿Y ahora estas tatuas? Me recuerda al Bueno Al símbolo del equipo Aqua No sé por qué Va a haber un mono Aquí vamos Pero vamos Nicotiza Nicotiza que va a haber un mono Es que como lo sabes Es que Pero Pero de verdad Es increíble Es increíble No, no, no Es increíble Es increíble Es increíble Tú Qué predecible Tío Giro la puta esquina Digo Va a haber un mono Giro la puta esquina Y está ahí el mono Tú Qué pesadilla Tú Qué pesadilla Salta No Encima no puedo saltarlo Que sí Encima De repente Estoy en una isla En una sala Gigante Con un murciélago No puedo De verdad No puedo atacar Al bicho solo Joder Me había propuesto No mirar tetas Pero es que me lo ponen A huevo Me pasa con un zordo Venga Vamos a atacar Normal Ataque en zona Venga Y destruimos A los antes de Naruto Enorme Atacamos A la mierda Al murciélago Ah no Casi Y menos mal Que hay combate rápido Aquí Menos mal A ver A ver Adiós Ah Ataca El solo Es muy fácil Pero este juego No voy a usar Ni habilidades De momento A no ser que Haya un montón De bichos Y quiero usarlos Solo para quitarme Los de encima Rápido Gameplay Impresionante Gameplay Impresionante No no Mira como le doy A la A Luffy en ese punto Derrotó apenas A Takuri Pero con unos monos A ver Entiendo que han perdido Poder y tal Pero Simplemente Que me pongan enemigos Decentes Para que yo no me aburra Peleando contra el mismo mono Aquí otro mono A ver Ah no vale El mono estaba arriba Osea que tengo que mover esto Para que pegue arriba Osea que tengo que girar Esto de aquí abajo Y que de la vuelta Y tendré que pegarle Golpes a algo Probablemente A esto de allí Por ejemplo Si Osea que tengo que ir para allá Para hacer girar eso A ver Como Lo driblo Lo driblo Lo driblo Lo driblo Mira 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 Ronaldinho Best skills Insane skills Vale 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 Pilla 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 Sigue corriendo Sigue corriendo Lo rodeo Le hago la vuelta Le hago la vuelta Le hago la vuelta Lo baiteo Ah no No se queda No viene No viene Oye y aquí cambia chopper No Si Y ahora chopper hará algo Ojo Mira chopper Taca 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 Oye el ángulo de cámara de chopper Tú da una miedo Da una miedo Osea es una miedo Y ahí no puedo llegar A ver Si ¿No? También lo No A Luffy Coño Y Espera que se gire el murciélago Pillamos esto Y otra vez para acá Ponemos a chopper Soy yo Es muy predecible Me da esa sensación La verdad Espero la ruina Supongo que será por aquí Vamos Ostias Esto no me gusta Si yo estoy rompiendo un objeto No tendría que poder atacarme el bicho Tío No tiene sentido A puñetazo Bueno La verdad es que me esperaba más del juego Yo es que no Yo esperaba poco Y aún así me decepcionaba Es que es Creo que es lo que me esperaba Más o menos La verdad De momento Pero bueno Yo que sé En algún momento A lo mejor se pone bueno De momento no Está alucinando Ay no coño Coño que no Este A la verga De momento Yo en el trailer Vi que habían vendido Dres rosa Arabasta Y arcos Y así con una puta mazmorra Pegándome contra murciélagos Mal vamos O que el juego fuera por equipos Pudiendo usar Solo 3 o 4 personajes A mi me molaría Que tus Pudieras llevar a un Mugi O dos O sea en plan Que se dividieran en grupos Como hacen en la serie Y que pudieras usar solo a uno Y te fueras cambiando Si es por turnos En plan Me meto en esta cueva Pues en esta cueva Van a ir Nami Zoro Y Brook Por decirte algo Brook no Porque no puedo ir ahora Pero me entiendes Y que fuera usando Esos 3 personajes Y vas rotando Es uno contra uno Pelea por turnos Las peleas No son así Si hay un bicho Salvaje A lo mejor Lo puedes añadir a tu banda Como capturándolo O algo De alguna manera Para tenerlo luego Para llevarlo De support Solo en esta mazmorra O algo así ¿Me entiendes? Si lo vas a hacer por turnos Me refiero Es que no sé Hostia que no le he pillado Lo jodito siquiera Manzana de energía Y ahora Aquí es Esto que cojones No ahora me venderás Que no puedo saltar esto No 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 vas a ser No tendrás tanto morro De decirme Que no puedo pasar por aquí No tendrás tanto morro Juego de mierda De decirme Que yo no puedo pasar por aquí Estás de puta coña Ah O sea que tengo que usar a Luffy ¿Por qué? Estoy yendo bien Supongo que sí ¿No? Ah pues he pasado por detrás Esto Ay pensaba que explotaba Tú me he rayado Empezó a parpadear He pasado por detrás Lo domestica Sí, algo así Yo qué sé S2 Qué pesado Que sí Bonito Que sí Encima No puedo pillar objetos Porque pillas un objeto Y te viene el muro Le pongo ya Qué pesados Tú, qué pesados Es que no puedo pillar objetos No lo voy a pillar Voy a dejar de pillar objetos Venga, pisto Venga, zorro Fuera también esto A la verga Venga, ya está Es que el problema es que Da pereja Porque son una mierda Y suben todos Incluso aunque no esté Combatiendo con ellos Eso no me gusta Sal de roca Sal de frutas Sal de frutas Y ahora donde tengo que ir Ah, aquí A ver Impresionante mecanismo de defensa Sorprendido Ahora le doy aquí ¿No? Lo vuelvo a dar otra vez Y ya está Ya está, ¿no? Coño, ya está Esto está conectado por aquí Ah, bueno Tendré que ir a la otra sala Es que en la otra sala No lo he cambiado, tío Pero no lo he cambiado No sé si porque No me dejaba O porque se me ha olvidado Tengo que volver a la otra sala Es posible Cambiar a chopper No me gusta que no usen hacky Puedes usar el de observación Pero es una gilipolle Solo lo puedes usar con Luffy Es que Dependes mucho de Luffy, tío Eso no me gusta O sea, das Chopper sí, vale Esto es pasado ¡Hostias! ¿Cómo llego ahí? Es verdad ¿Cómo he llegado ahí? Creo que tenía que usar a Luffy Pero ya este no le he ganado Entonces tengo que cambiar de personaje Rápido Cambiamos rápido de Luffy Dios No hacer nada Me va a pillar No, no, no Ahora, ahora ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un tonto bicho de mierda! Encima me pego con una rata de mierda ¡Qué pesado! Encima te persiguen, tío Cuidado con los puzzles que te tiras tres horas No me jodas, eh Que parece muy fácil A la mierda, Luffy Que sí, venga Venga, que sí A Chopper, que sí Esto son cosas súper innecesarias Tío, que cambies a Chopper una vez, vale Pero que cambies a Chopper para cambiar a Luffy Para avanzar al puto pasillo de enfrente Para volver a cambiar a Chopper Es una gilipollez No tiene sentido Y ahora, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Al sitio Bueno, te baité otra vez No me ves Pilla el objeto Y ahora Te baité otra vez Y ahora voy aquí Giro la puta rueda esta del destino ¿La vuelvo a girar? No, no Hay que volverla a girar, creo, ¿no? No, no Hay que volverla a girar Aquí, ¿no? Que estén las dos abiertas Vale, ahora va abajo Ahora volvemos a cambiar a Luffy Porque me van a pedir que salte algo, seguramente ¿Qué ves? ¿Nivel por el que vas después de tantos Pokémon? Creo ¿Por qué nivel voy? Nivel Nivel 13 agarra más Que me crece Muy bien tirada Casi, casi me la voy Creo Creo que me conviene cambiar Alguien por Sanji, tío Porque Sanji está muy chetado Creo que por un shop A ver Por ahí ya he ido, ¿no? Pues por aquí Pues ya he ido otra vez No entiendo Casi lo consigo A mí colarme Algún día me la colaréis Pero va a costar bastante Os vais a Os va a costar Tío Luffy se mueve muy lento, tío Me gustaría poder ir un poco más rápido Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Verás tú Caray, ¿es? ¿Qué es? David Guetta Ahí ha sido un concierto Me pone que vaya para acá A ver Tengo que ir para aquí Para aquí Bueno, a ver Esto es una tabla De la escritura No son ponigli ¿No? Y el sol ¿Por qué hay un sol? Dios del sol ¿Sabes qué dice Robin? Tendré que investigar algo más Te puedo contar un chiste Pero no me funen Sí, sí, sí Cuenta, cuenta, cuenta A ver Cuenta el chiste Para que nos reamos todos De hecho, si queréis poner chistes Os lo acepto Tabla de trueno Ah, que va a haber tablas de tipos Tengo Tabla tipo agua Y tipo eléctrico ¿Esto qué es? Verás el murciélago de miedo Por favor Por favor, murciélago No puedo Tío, pillas un puto objeto ¿Cuál era la comida favorita? Me imagino cuál va a ser Me imagino cuál va a ser Me puedo imaginar Qué va a ser Y qué va a ser Y dónde se va a cocinar Me lo puedo imaginar Tabla de tipos ¿A estos pokémons? Sí, sí, sí Algo así Sí, sí, sí Las judías Pero me imagino Que van a ser En algún momento O sea, en alguna En algún sitio A la brasa Hombre, pensaba Que ibas a ir al horno La verdad De verdad Estoy de los bichos De mierda Son putos bichos De mierda Y encima te ponen Aladio este Como De ayuda Como si te Como si te fueran A reventar Es que no lo entiendo Porque Te lo ponen como ayudante En plan Oye, a lo mejor La lías Y te pierdes O a lo mejor Te revientan Una puta sala gigante Para un cofre Y un murciélago Cosas raras La verdad No sé Hala de bronciélago Bronciélago Me corto la porra Quiere guardar Es que soy un imbécil Y me equivoco Con los botones Venga Ya me he guardado Vale Ahora tengo que llegar allí Despistando algún cielo Corre, corre, corre No me ha pillado Para eso Cuento Algo me dice Que más adelante Hay un boss Tiene toda la pinta La verdad Dejad de contar Si te malo Vale Parece ser Que tenemos que apagar Todos los generadores Brillantes Para llegar al coloso De trueno Ah, colosos por tipos Un interruptor Para apagarlo No, no Y ahora más salas Tú, qué texto No, no, no Uy, qué texto parece esto La rata de mierda Esta Tú No voy a pillar En un puto objeto Lo juro Estoy de la rata Hasta la pobre Y de los bichos No, no Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame Oye, cómo subo ahí arriba Cómo vamos con el sube Desde aquí no puedo llegar Déjame, rata de mierda No, pero sube No puedo, no puedo No puedo Qué puta basura de juego Las ratas de mierda Qué pesado, tú Qué pesado Qué sí, tú Qué pesado Cada dos por tres Te meten peleas, tío Qué Cómo sí Oh, qué miedo Pelea, mira Mira qué miedo De pelear Mira, mira, mira Qué miedo, mira Es que le voy a sacar La polla Le voy a dar así Con la polla A la A, tío Le voy a dar con la polla A la A, tío Como si fuera un juego Muy difícil Joder, tú Qué pesadilla, tú Qué pesadilla Qué pesadilla Y me dan dinero Y me dan dinero Que no sé para qué esto había Venga, a ver Tengo A ver Esto lo pillo Ya que estoy lo pillo Los cartas detrás También vale Perfecto O sea que tengo que subir arriba Como sospechado Y ahora como subo ahí arriba Tendría que subir por aquí también No entiendo Debería subir este Tirándolo como Coño, como Luffy Como Toca Y como a lo mejor subo Tendría que ir por allí primero A lo mejor No lo entiendo Ah, no Por allí O algo Y me reenvía aquí O sea ¿Dónde tengo que ir? Ahí arriba Pero si no llego Que no, que no, que no O sea, por aquí A ver Por favor Dejame subir Dejame aquí Por favor Por favor Eh, eh Ya estoy arriba Y ahora aquí Volver a girar los puzzles ¿No? Y tengo que desactivarlo Así, sí Las dos salas abiertas Tú, me estoy mirando De una putísima manera Increíble Lo juro Pero muchísimo Me voy a ir a mear Ahora vuelvo Dame un momento Tú, qué manera de mearme La madre que me parió La madre que me parió No lo voy a dejar Ni en pausa No, no No lo dejaremos No lo confío No lo dejaremos No lo dejaremos No lo dejaremos ¡Gracias! 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 ¡Esta, hija! ¡Madre de Dios! ¡Tú cómo he meado! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Cómo he meado tú! ¡Madre de Dios! ¿Quinto se ha pasado por el chat? ¡Ah, joder, macho! ¡Me voy y se pasa quinto! Pues quinto, si sigas por aquí, coño, gracias por pasarte Pero no me sale que se haya pasado 6 de 10 al juego 6 de 10 es una polla Es malísimo Jeudi Casas Muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias por ese Prime Ya sabes que no te comes anuncios, yo te como los huevos o el culo Elige, balanza Elige, muchísimas, muchísimas gracias Muchísimas, muchísimas gracias Por cierto, Jeudi Gracias a tu Prime Sostentas que me haya comprado este juego Y no me quiera morir, la verdad Uno de tres capítulos extra, sí, hombre Sí, no, no, no Parece un poco de coñazo No me está gustando De hecho, ahora mientras estaba meando Me estaba planteando Mañana Bueno, mañana no va a haber directo Cuando vuelva a hacer directo Que será el domingo Mañana es domingo, ¿no? No, mañana es sábado El domingo ¿Habrá directo? Sí De este juego Me lo estoy pensando ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, esto es lo que pasa En plan, cuando te pajeas mucho En plan, se te pone Se te pone esta cara O sea, te pajeas mucho Y se te pone la cara de este señor Venga, nos vemos, crack ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? Me da que voy a tener que agarrarle A este señor para... Voy a tener que ganarle A este tío, creo yo Me da toda la pinta Aunque el diseño me mola ¿Ves? Esto, contra esto del bicho No me importa pegarme, tío Porque somos más así Un gira cross Es un gira... Un gira en el juego corto ¿Cómo voy para arriba? Tendría que estirarme y llegar O algo, ¿no? Pero ¿dónde me engancho? A ver, ¿dónde me puedo enganchar? No parece que podemos escalar esta pared ¿Dónde voy? ¿Tendría que enchufarme contra el bicho? Bueno, pues me enchufo contra el bicho Contra el... ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! Yo diría 5-10 Yo diría un 3 O sea, me está pareciendo un 3 No me parece ni aprobado el juego A ver Kabuto eléctrico A A ver Pero si este bicho... Si este bicho es más feliz Si este bicho es más feliz que nosotros Ah, no, que son unos cuantos Vale, ya decía yo Tío, me he hecho un puño A ver si me lo cargo Bueno Pero ves, bichos así más grandes Pues bueno Ya me molesta menos Robin podría hacer algo Hacer florecer manos o subir O Luffy podría hacer algo Son bobos Pero los monstruos de este juego Son muy pocos Guantís el diseño Son monstruos O sea, no... Quiero decir Son monstruos que tú verías por el mundo En plan, tú vas por el mundo y tal Oye, ya me he cargado a este Se ha desbloqueado algo Entonces no me voy a cargar a nadie más Claro, aquí puedo subir Pero... Ah, vale Es que de aquí tengo que subir ahí arriba No me voy a fijar Soy bobos Ah, ahí arriba Qué cuerpo más útil Eso dijo ahí Cuidado ahora Ahora hay que... Ah, esto está bien, ¿no? Está bien tirado Oh, bueno, no Porque esto tengo que moverlo Para que no toque Para que no toque en el generador Este Creo Tiramos Se apaga Se apaga Vale, lo he entendido Fácil, es fácil Fácil, fácil La pregunta es ¿Cómo llego a la otra parte? Que en la otra parte No he podido ir No he podido ir Ve por la otra punta de la sala Tendrías que usar a chopper para pasar por abajo Vale, vale, vale Oh, me ha dejado saltar Qué bien Normal, no me ha obligado a bajar de una puta manera Oye ¿El murfié a la bosta de mierda? Manzana de energía Vale Por abajo tendría que pasar Qué pesadilla tú esta Ah, vale Por aquí debajo Vale, por aquí debajo Claro, ya hacía yo Es que está súper tapado, tío ¿De qué va este juego? Es... Es que no sé explicar Pero es un juego de One Piece Pero que están perdidos en una isla Y han perdido los recuerdos Y tienen que recuperarlos Cargándose a bichos Pero de momento No sé Me lo habían vendido Como que iba a ir a Arabasta Iba a ir a Deregrosa Y sigo en una isla Peleándome contra ratas mutantes Y palacio Mira, eso son unas ratas gigantes Por ejemplo Por fin hemos salido Chopper Cállate la puta No había ni pillado Esos objetos Solo para enfrentarme al bicho Me da igual Me dan igual los objetos Me la pelan una poquísima barbaridad Sí, es este juego muy fácil Sí, me la pela Una vid ¿Qué es una vid? Me vas a pillar Es que claro Si me subo ahí arriba No puedo evitarlo Es muy rápido Me voy a tener que enchufar Toma A mamar Tonto A mamar Tonto Me la suda no tener objetos Vas a tener pesadillas Con los... Es más fácil este juego que ella Sí Aunque para ti no es fácil Y ahora yo calculo Vamos a cambiar a... A Luffy Porque es que... La puta es eso Tengo que llevar a Luffy Estoy en directo Pero como pongo a Luffy Pero es que es una putada Que tengas que tener a Luffy Porque si... O sea, quitando a Chopper No he visto... Ningún Mugiwara ha tenido utilidad Hasta ahora Es que no ha tenido nadie Nadie nada El Murciélago no puede volar No, el Murciélago... Pero es que es normal El Murciélago vuela súper bajo Y encima va drogadísimo Manzana de estilo Flora vinagrada Pero es que hasta ahora Estas cosas no sirven para nada Pero los fragmentos de cubo Que supongo Pero eso será importante para algo Porque los cubos Como no los han vendido Y ahora que falta por quitar El de aquí abajo Este de aquí abajo Solo este Solo falta esto Y ya está ¿No? Y ya está Nami podría tener protagonismo Protagonismo en este nivel Por ejemplo Este es de trueno, ¿no? Pues este Luffy Se lo tanquea solo Creo yo Y ahora ya está liberado Entonces el otro de fuego Lo liberaron también, ¿no? Quiero decir si cada coloso Como que tienes que liberarlo No, no quiero No puedo saltar por aquí, de verdad Es autista Rafa de mierda Como me parecidas Te voy a pisar la cabeza Y te voy a asar A la brasa Creo que te dejaste un fragmento De cubos Conmigo junto a la mitad Sí, sí, me di cuenta En lo de Chopper Sí, sí, me di cuenta Tiene un blason antiguo Como el coloso de fuego Venga, a reventar al coloso este Del dueno Vale Vamos a ir a lo efectivo Uno, espérate Sí Vamos a ir a lo efectivo Sí, sí, sí Nos lo bajamos Pero vamos, facilísimo Pero facilísimo, tú Pero de puta calle Mira, mira, es muy fácil ¿Por qué este? Tornado dragón, hostia Como en el línea azul No, este no es todo Solo le falta ataque Solo le noto que le falta Le voy a quitar la defensa Y le voy a poner la ataque ¿Por qué no he usado Un ataque con Nami? Se ha enviado un pavo Esto es muy fácil Luffy se ha paralizado ¿Cómo se va a paralizar? Luffy, que es de goma ¿Cómo cojones Se va a paralizar Un pavo de goma Con un rayo? Estamos tontos, tío Es que no tiene ningún sentido Vamos, Tornado dragón Por cierto Un boss de mierda esto Me hace uno de daño Claro, normal Es que mira Este se lo baja ahora Eh, no, y se cubre Luffy ya no sufre Parálisis, hombre ¿Qué es? Míralo Que te lo ponen Súper espectacular Como si te hiciera mucho daño Que no sabes Que yo me he enfrentado A Enel ya Yo aquí en este punto Ya juego contra Enel A la verga Tonto Venga, afuera Afuera Tonto Tonto Nivel 15 Todo el mundo Casi Bueno, y algunos 14 Y ahora me dan Un par de cubos Hostia, unos cuantos ¿No? Pero ¿Por qué se van con los guardianes En los cubos? Que no tiene sentido ¿No? Se van como al aire En teoría o deberían ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué fruta es esta? ¿Qué fruta es esta? La fruta pilla, pilla Que no la polla, polla Cuidado, eh Oh, qué guapa O sea, todo lo que pueda Puede agarrar como lo que sea No funciona con cosas con vida Cuidado, mola, mola Viendo el mundo de One Piece El 90% de la población femenina Tiene el mismo cuerpo que Nami No es para tanto Nami Después de saber de aquello Yo de este no me fío todavía De este no me fío Está ahí algo raro Una bola del dragón Es una bola del dragón Es importante para explorar el guapo ¿Qué es esto, dude? ¿Qué es eso? ¿Qué era esa pelota? Bueno, ya me lo dirán Carlos, por cierto Muchas gracias La gente que me haya seguido Perdón si no los he saludado Ahora los saludaré cuando acabe Pero es que los ve la pantalla pequeña Y no los leo bien Ahora los leeré Bueno, 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 bueno Yo quiero que vayan a Skypiea Hombre, podrían ir, ¿no? Un barco de la marina Ahora va Smoker dentro ¡No hay una polla! ¡No, no, 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 no! No puedes, no puedes ser No puedes ser, tú No puedes ser, tú No puedes ser Digo, tú, va a Smoker Y sale de así ¡Ah, mira, Smoker! No puedes ser, tú No puedes ser Hostia, tú Qué puto random, tú Podría indicar que hay una tormenta ¿Qué van los de Mataos estos? Bueno, Smoker es el típico personaje Para estos juegos Que, bueno Puede, puede molar Puede molar Ese Haki Zeira Sí, ¿eh? Llegó Kuina Pues Kuina sale, ¿eh? También lo he dicho ¿Cómo han sabido de lo del coloso? ¿Cómo se han enterado? Por la luz, a lo mejor Como se despierta así de casualidad Aún no se ha quitado la tapa Debe haber un coloso definitivo O algo así Para TikTok, el timing ese Si tuviera editor De TikTok lo haría, tío Es que yo no tengo tiempo Vuelve a la casa de Adio ¿Y tengo que volver andando? ¿O no puedo? ¿O no puedo teletransportarme o algo? Voy a... Ah, no se puede guardar aquí Bueno, aquí puedo pillar objetos ¿No se puede teletransportar aquí o algo? Hacer yo qué sé Cualquier cosa No puedo Hacer Haki del conquistador O sea, el de observación Mapa A lo mejor con el mapa Ah, no Yo es que el mapa no lo tendré ¿No? No, no tengo No puedo darle yo al botón de mapa Con el mando Ah, bueno, sí ¿Qué cojones? Me salía que tenía que darle en medio Y pensaba que no podía Y tengo que ir hasta allí No puedo teletransportarme o algo No puedo ir hasta... Bueno, pues no Tendría que ir andando Tendría que ir andando Qué pena Si me contratas solo cobro dos euros la hora A ver Yo a mí me gustaría pagar por... No por hora Sino por TikTok En plan Por TikTok Perdón Por... Por global En plan al mes ¿Me entiendes? ¿Sabes? A mí me gustaría pagar por mes O sea, yo ya dije Estaba buscando editor para TikTok Y de hecho Si hay gente que me dice Oye, Zeyra Me interesa subir clips tuyos y tal Y no sé qué Pues mira, hazte la cuenta Y súbelo Sin problema Yo mientras me descrédito ¿No pasa nada? O sea, si te quieres quedar la cuenta y tal Eso sí La cuenta te va a acabar petando Para bien, creo yo Porque vamos Hay cada clip De cada... Cosa Que encima lo puedes sacar De directos o canales secundarios O sea, del canales secundarios La cuenta le digo que te pecará He subido 4 vídeos Si tengo 20.000 seguidores De la cuenta de TikTok Imagínate O 20 y pico mil Y he subido 4 vídeos O sea, yo tampoco Vale, pues volvemos a ver a Adio De momento a este juego Le doy un 1 de 10 A ver, 1 tampoco, ¿no? Porque visualmente está bien Pero le daré un 3 O un 4 A lo mejor Es que... Uf, tío Tiene muchas cosas Un poco XD La verdad Es que me han dado muchos materiales Y hasta ahora no me han explicado Qué tengo que hacer con ellos ¿Y dónde tengo que ir ahora? Para allá No, me equivoco de camino Me equivoco de camino No tendría sentido Que ellos pudieran volar Usarlas en una marcha Para ir más rápido O algo, tío Es que es un poco lento, tío El tener para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Vale, está la casa La casa La casa La casa La casa está hecha con la parte de un barco torcido Sí, 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 sí O sea, la casa es un barco realmente Fíjate Tiene hasta el cañón arriba Lo que es la chimenea es el cañón Es un barco torcido Esto indica que el chaval es era pirata Lo que pasa Pero el chaval es hacer Ya no me hagas Tiene hasta el fin Cuidado con eso ¿Qué haces? ¡Hasta con la muerte! ¡Eso es lo que está bonito! ¡Es que es que no te lo que duerme! ¡Te lo voy a volver a volver a la pie! ¡Fuera de todo! ¡Te lo voy a vender! ¡Dim a la pie! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú estás haciendo una buena cola? ¿No te has hecho un corte? El gran cubo... ... Es que la pava esa, tú viene, nos toca y a tomar por culo, Dios. ¿Me cago en la puta? ¿Dónde están los tres mugigueras que faltan? ¿Van a ser de la... No creo, ¿no? No, no serán capaces. No, no, no serán capaces de que yo no pueda jugar con Frank y ni estos. ¿Qué coño? En algún momento aparecerán seguro. Encuentra a Link. Bueno, a ver, lo primero que quiero hacer es guardar. Porque no he podido guardar ahí. ¿Dónde está el punto guardado? Cubo de registro de Brook. Bueno, me sirve. ¿Pero dónde cojones guardo, tío? ¿Dónde coño guardo? No había un punto para guardar. Ahí está. ¿Dónde estás tú, Riche? Guardamos. Perdón, si le doy bien, pues sería de puta madre, ¿verdad? Guardamos, coño. Guardamos, guardamos. De momento el juego complicado, también te digo. De momento el juego no es que me esté pareciendo la octava maravilla de este mundo, sinceramente. De momento no es que me esté pareciendo la octava maravilla. O sea, si tuvierais que darle una nota del 1 al 10, ¿qué nota le daríais vosotros? ¿Qué nota le dais al juego del 1 al 10? Por lo que habéis visto hasta ahora, por cierto. Obviamente. Si habéis visto de otro lado... No. O sea, valorar lo que he jugado yo porque yo qué sé, si me pierdo algo, ¿sabes? 10, 5 de 10, un 4 de respawn. ¿Cómo le vas a dar un 10, Dogo? Dogo, de verdad, estás de coña. Dogo, de verdad, no le puedes dar un 10. ¿Por qué le das un 10? Estás fumando porros, totalmente. Estás fumando porrísimos. 2,7, 4 raspados, 5 por el culo de Lenko. Es un juego de Nanko, estos son capaces de sacarte un nivel bajo el agua con un DLC de Jimbe por 30 euros. Siendo justo 5 de 10 por ser bueno. 5, tío, pues yo no le llego ni a 5. A mí me está pareciendo un 3 de manual, ¿eh? O sea, a mí me está pareciendo un 3 de manual. Me está pareciendo Pochito. Me está pareciendo Pochito. ¿Queréis que lo siga el juego en el próximo directo? En plan, ¿os hace que el siguiente directo siga jugando? El domingo seguramente, aunque sea un ratillo. Podría intentarlo, al menos a ver si avanza un poco la historia, yo creo, ¿eh? ¿Se pueden poner notas en negativo? Podéis ponerlo. Déjalo ya, sí. A ver, yo creo que le daría un último try. Creo que le daría un último try. En plan, para ver si avanzamos algo, salimos de la puta isla y hay algo interesante. Yo sinceramente lo probaría ahí. Si no, no sabría qué decirte. Si no, no sabría qué decirte. Pero de momento no me está pareciendo la gran cosa. No me está pareciendo la gran cosa. Aún así, os digo. Creo que a lo mejor a futuro mejora algo. Creo que a futuro puede mejorar algo. Esperemos, vale. Esperemos.